¿Empiezas tú o qué, Román? Bueno, estamos de vuelta ya con el partido de TSG Comando Elite, después de esta pequeña pausa que hemos tenido que hacer, y nada, vamos a ir ya directamente al servidor, vamos a ir entrando, que empiezan en breve ya el Co3, y a ver quién gana y qué eligen, ¿no? Lo más seguro es que cojan los dos equipos, intenten coger la parte de CT. Sí, sería lo más normal que ambos equipos, que el ganador de los Muyos en este caso, elija la parte de CT para jugar lo más tranquilo posible, intentar hacer el máximo de rondas y llegar con la máxima fiabilidad y tranquilidad posible a la parte de Rista. Y bueno, siempre está bien no hacer muchas rondas en este mapa de Terrorista, porque hacer rondas en Nuke, la parte de Terror, no es nada fácil, y si te meten 6 o 7, después es muy difícil remontar eso. Y bueno, vamos ya con el Co3, los dos equipos en la noche de hoy, TSG contra Comando Elite, y vamos a ver qué nos tienen preparado. Por parte de TSG, bueno, estaremos atentos a Bin y a 4 sobre todo, por parte de Comando Elite a Drones y a los Jumper Brothers, que son Lujuria y Melvin. Y bueno, empiezan ya los Muyos, acaba Edgar Melvin, también Drones, y nos quedamos en un 1 para 3, se queda solo Eskela, Eskela contra 3, y vamos a ver qué puede hacer, finalmente se baja a 2, va para el tercero, se lo puede hacer y... ¡Vaya Eskela! ¡Vaya Eskela! ¡Vaya Eskela! ¡Vaya Eskela! ¡Vaya Eskela como ha sacado el machete y ha empezado a repartir ahí! ¡Ahí el Cortacoco! Es que es lo que estábamos hablando, han ganado Muyos empezando yo de terror en estos Muyos, y han elegido un swap, un cambio de equipo, para empezar en la parte del terrorista. Y bueno, ha sacado Eskela el Cortacoco, eligen CT, y empezamos ya con esta primera ronda de este primer mapa de Nuke, en la última jornada de la fase de grupos. Donde se va a decidir quién pasa a playoff, en este grupo se decide quién pasa a playoff, un partido de vital importancia, con mucho, mucho en juego, y vamos a ver quién se le valga tal agua. Bueno, creo que se meten en hall el equipo de... Han salido arriba. El equipo de TSSK, salen arriba, salen a por todos, se queda suelta, también se apunta a la fiesta oscuria, se queda solo, bueno, SW también, drones, se queda solo Alex, abrimos a hacer Alex, Alex se baja el primero, luego vuelve por el segundo, y cierra más ronda drones, ronda rápida, y ronda para comando elite. Sí, primera ronda para comando elite, vemos que van ganando 1-0, ha intentado salir arriba los chicos de TSSK y no les ha salido el todo bien. Y bueno, a ver qué nos tiene preparado esta segunda ronda de TSSK, que tienen que hacer eco forzoso obligatoriamente, después de esta primera ronda perdida, bueno, normalmente las rondas de eco llevan las de perder y apuestan por fuera el equipo de TSSK, que van todos a saco, a ver si pueden quitar algún arma, o incluso, quién sabe, hacerse la ronda y plantar, ¿no? Si plantasen, el dinero les vendría más que bien. Bueno, aguantando es que la Lujuria se hace el primero, se hace a 4, bueno, ahora sí, el C4 está adentro, como están Canito y Naxx, no va a atacar rampa, vemos a Melvin como está pasando poquito a poco, se encuentra con Naxx de cara y cae. Bueno, Naxx, que se hace a Melvin, recoge el arma, se queda tocado a 43 de vida, Canarito sigue con la boca, la C4, Canarito se encuentra 2 para 4 lo tienen muy complicado los chicos de TSG yendo a eco, y quedando 72 para 4 y con Naxx a mitad de vida. Bueno, SW está en conducto, Lujuria está en DJ, laboratorio, Eskela sigue por Sniper, se puede encontrar, se puede encontrar, de hecho se lo encuentra y se lo lleva, pero se lo hace Naxx, buena de Naxx, se queda Drones, Drones en vigas, se la suelta 2-0 ya, para comando élite. Sí, lo que se prevé, el primer equipo que hace la primera ronda, luego lo tiene arma y tiene más facilidad para hacer las siguientes, esta vez no ha sabido, no ha sabido, no ha sabido un TN, han tenido que atacar 3 fuera, han caído y luego se han encontrado con un 2 para 4 muy complicado de superar. Bueno, de nuevo, ronda a eco por parte del equipo de TSG, a ver qué pueden hacer, a ver si pueden conseguir quitar algún arma, como la ronda anterior, o incluso plantar la bomba, vamos a ver qué nos tiene preparado Naxx, que es el... Intentar flasher arriba y tirar humos, porque Naxx, vemos como ya se sube allí, está con humos y flashes, vamos a ver dónde mete ese humo, bueno, lo ha colado, como ese humo cae, no le ha caído bien, quería cerrar el principal y le ha caído un tejado. Bueno, se lo están tomando con calma, se lo toman con calma, finalmente apuestan por rampa, entrando 4, 4 por todas, a ver qué puede hacer 4, y bueno, ahora está la ronda importante, la ronda que puede marcar quizás el de venir un poquito más de esta primera parte del partido, que es la ronda en la que afronta los dos equipos con armas, los dos equipos en igualdad de condiciones, quizás algo más de dinero por parte de Comando Elite, ya que han podido hacer muy pocas bajas TSG. Bueno, punto de inflexión, esta tercera ronda ya, bueno, ronda cuarta, a ver qué pueden hacer, Naxx se va por rampa, cuela ese humo, Melvin aguantándole, Drone en el apoyo, SW y Lujuria aguantando la bomba de Ashe, esquela por fuera, Drone es el hombre, el equipo por parte. Pues como están cubriendo esquela desde Element, el cliente mirando principal y un poquito de encima del principal. Y Drone todo el tiempo moviéndose, sobre todo haciéndole la ayuda en rampa a Melvin. W también, se mueve mucha movilidad en el equipo de Comando Elite a la hora de cubrir, y eso siempre viene bien. Fuera que Alex, que ese se llama, el primer toque que lo ha dado Alex en la cabeza, subido desde las alturas, mirándolo todo como un vigilante de la playa, recargándola con 47, 19 vidas, se queda el equipo de Comando Elite con 4, 4 para 45. 45 segundos para Ronda, tiene un gran sorpresa, se le pide un tiempo encima. Pato avanzando por rojo de fuera, poquito a poco, subiéndose, saltando a ver si ve alguna cabecita. Lujuria sigue en principal anclado. Lujuria sigue en principal anclado. Bueno, Drone sigue en vigas. Se lo va a encontrar, acaba de caer Lujuria. Lujuria, Lujuria, se baja 2, se puede acelerar el tercero. Se cuela, se cuela, se la ha hecho Drone a canarito. Tres para uno, lo vean contra el mundo. Y muy tocado de vida. Bueno, muy descoordinado a la hora de entrar en el punto de bomba, y eso le ha salido caro, ¿no? Y cierra la ronda Drone, dos drones, dos Esquelas. Y 4-0 para lo más. Sí, hemos visto como TSG no se ha aclarado. Han intentado entrar, de repente han hecho una baja. Uno se había colado hacia abajo el sniper cuando el resto no estaba ni preparado para atacar rampa. Un poco descoordinado toda esta jugada. Y vemos como Vian y Caeto siguen sin coger frags. Algo muy importante porque no cogen dinero. Aunque pierdas ronda si coges frags vas cogiendo dinero y poco a poco puedes armarte. Pero si sigue así la cosa lo van a tener muy complicado. Bueno, creo que esa la van a jugar. Finalmente no, se lo toman con más calma. La bomba, la C4 tirada. Van a intentar hacer esa primera baja, avanzando por fuera, siendo agresivo. Con las pipas, con las clock. Poquito a poco. Han dejado un poco tocado a Esquelas. Esquelas con la WPR. Retrasa la posición. Tira la piña. Toca a Bin. A Bin se la acaban de soltar. SW, muy bien en el apoyo. Muy bien, SW se baja al segundo. Buenísimo ese apoyo de SW que le ha hecho a Esquelas. Que ha tenido que retroceder también estos patrones. Melvin, muy bien en rampa, aguantando. 5 para 2. Le voy a complicar la ronda a TSG que no le salen las cosas. No le está saliendo nada a TSG. Bueno, Canarito asomando. Asomando el hocico en rampa. 57 de vida. Buena de Alex, que se la suelta a Drome. Alex está a punto de morir. Finalmente aguanta el tirón como pueda. 12 de vida. Retrasa la posición. La bomba sigue caída. La tiene que recuperar como pueda, como sea. Asoma por caseta. Se libra en tabla de la muerte. Ha visto la muerte de cerca. Ha cogido la bomba por poco tiempo. Que traguita Melvin. Melvin cierra la ronda de 2 en 2. Muy bien Melvin avanzando rampa. Lo ha sabido leer muy bien. Melvin lo ha sabido leer muy bien la jugada. Sabiendo que estaban muy tocados. Y a Echo dentro del hall. Ha ido a cerrarles. Iba a cerrarles para que no puedan recuperar el C4. Este lo más incómodo posible. Y muy buena observación de Melvin avanzando desde rampa. 5-0 ya para comando elite. Buen apoyo de SW por fuera. La esquela. También era una ronda. Que bueno era Echo. Tampoco que pudiera hacer mucho TSG. Y ahora de nuevo vuelven a tener arma. Es otra ronda muy importante para TSG. Si quiere hacer algo. Si quiere empezar a hacer daño ya. En este mapa es Nuke. Buena Enac. Abriendo mapa y abriendo a la escena. Falla esa. Enac. Esquela. Finalmente se la suelta. Te ha callado la boca de Roma. Guato. También se una a la fiesta. Se la mete a la Ujuria. Buena WP de Guato. El superdoble avanzando. El superdoble siendo muy agresivo y explorando. Se mete por conducto. Es la primera ronda en la que... Buena Enac. Se baja el primero. No puede con el segundo. Le gana ya la rampa al equipo de TSG. Su primera numérica como acaba de decir Roma. Esquela. Cuatro de vida. En realidad solo está S1 doble. Pero bueno. Es superdoble. Dice que aquí está él. Se baja dos. Puede con el tercero. El tercero no puede porque es cuatro. Ha fallado en tiro Esquela. Ha fallado en tiro Esquela. Uno para uno. Y Esquela. Muy tocada. Cuatro de vida. Tiene tiempo de sobra. Cuatro para plantar y hacer mil cosas. Lo toma con bastante calma. Esquela simplemente está en tubos. He intentado escuchar a donde puede ir el... Bueno. Cuatro de mienta. Está por bajo el sniper. Así que bueno. Finalmente plantará en A. Con cautela. Con precaución. Tirando esa flash. Si consigue plantar tiene un 50% de la ronda ganada. Si consigue plantar. Sí. Porque con media bala se lo carga Esquela. Esquela cree que es abajo. Bueno. Sí. Y ronda de cuatro. Ronda para TSG. Y bueno. Importantísimo. La primera ronda. ¿No? Sí. Hemos visto como la primera vez que TSG ha conseguido tener superior numérica. Ha acabado haciendo la ronda. Veremos esto. Si entra en esta dinámica de conseguir ronda. Ya que es muy importante. Van un 5-1 abajo. Abajo. Muy buena ronda de cuatro. Muy buena ronda de cuatro. Y es W. Casi la lía pardísima ahí abajo. Bueno. Es importante siempre abrir la lata lo antes posible. Porque bueno. A ver que la abre ya empiezan a caer rondas tontas. Y eso siempre es bueno. La piña de cuatro ha salido un poco mal. Esquela hace la primera baja por fuera con esa WP. Que no perdona. Vamos a ver si Cuato si lo intenta a cero. Finalmente cambia de idea. Cuato asomando por Metallica. La vuelta está destrozada. Literalmente Esquela que se baja su segundo frag. Tira la piña. Sigue mal. Vean está fuera del partido. Vean está completamente fuera del partido. Aguantando. Canarito, Cuato y Alex. Cuato con la WP. Es el hombre. El hombre para abrir mapa. Esquela muy bien aguantando por fuera. Se ha quedado 50 de vida. Pero ya lleva dos. Dos bajas. Importantísimas. Porque le parte totalmente el esquema. Y encima haciéndose a Naxx. Que es el líder in game del equipo. Y a Bing. Que es uno de los hombres importantes. Sí, estamos viendo como uno. Quizás uno de los fallos más importantes de TSG. Es que están muriendo muy rápido. Bueno. Se la juega en rampa. Se la juega en rampa. Melvin se la suelta. Cuato. Acaba de perder la WP del equipo de TSG. Le tira la flash. Sales avanzando. Finalmente se la va a jugar. Se hace a Melvin. Bien aguantado por parte de Melvin. Que al menos se ha hecho uno. Aunque tendría que haber alcanzado la posición. Lucuria. Se hace a Canarito. Y ese W. Cierra las rondas 6-1. Es lo que estamos viendo. Estamos viendo como TSG. La primera baja que hace Comando Elite siempre es muy temprana. Es muy rápida. Por lo tanto trastoca siempre los planes de TSG. Que ahí no saben reaccionar ante ese contratiempo. A ese imprevisto. Vemos como es que la está intratable fuera. Está teniendo una WP muy 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 buena. Vemos como por parte del equipo de TSG. Canarito. Y vean. Está totalmente fuera del partido. No están centrados. No sabemos que les pasa. Pero ni mucho menos. Lo estamos viendo dentro del juego. Se empiezan a asomar con Metallica. Creía que iban a hacer un build. Pero finalmente se han parado. Se acaban de soltar a Alex atravesando. Brutal. La que se ha llevado a Alex en todo el pecho. Bueno. Es que la por fuera con la WP se le está dando bastante bien. 6-1 ya. Alex tiene poco ya que asomar. Está intentando hacer un agujero en la puerta. Finalmente lo hacen. Retrasan. Y se lo van a jugar en rampa con Melvin. Lo está haciendo más fácil. Y finalmente dice Melvin. Aquí estoy yo. Se hace el primero. Se hace el segundo. Lujuria. El hermano va en la ayuda. Y se hace Anax. Se quedan solo Canarito y Bing. Acaba de caer Bing a manos de Esquela. Se queda solo Canarito. Vamos a ver que puede hacer Canarito. Tiene que quitar algún arma. Y finalmente Melvin. 5-1. Rondaza de Melvin. Rondaza de Melvin. Aguantando rápido. Son 3 bajas. Importantísimas. Alguien debería hablarle a Vean por Steam. Por Washi. Decirle que es Lim. Que el partido ya está en funcionamiento. Que ya estamos jugando. Porque está totalmente perdido. Está cayendo fuera una y otra vez a manos de Esquela. Está muy desconcentrado. Y Nax tiene que poner cuanto antes orden. Porque se le escapa el mapa de la mano. 7-1. Tienen que empezar a hacer rondas lo antes posible. La bomba. El C4 lo tiene Canarito. Vamos a ver finalmente por donde entra. Se la juegan arriba. Entrando por Metallica. Buena de 4. Que se baja ese W. Lujuria. Anax. Drone a 4. Alex. A Lujuria. Canarito y Bing. Madre mía. Drone y Melvin. Caído en un bicho y no visto. Se queda solo Esquela. Esquela contra 3. Puede ser ronda para TSG. Debe de ser ronda para TSG. Colocándose ya. Tanto Canarito como Bing. Como Alex. Con la WP. Esquela. Avanzando por principal. Asomando poco a poco. Que como le cae el caramelo en la boca. Esquela. Y se la acaba de llevar. Pegándole tirita. Asomando un pixel. Pixel a pixel. Pasito a pasito. Yo creo que la mejor opción que tiene ahora mismo. Esquela. Es guardar la WP. Y dejar la ronda. Si es lo que va a intentar. Quitar arma. Y hemos. Como vean. Se ha acabado este ronda. Acaba de conseguir su primer frag. Su primeros dos puntos en este partido. Y es lo que necesita. Buena. Acabo de quitar un arma. Y finalmente Bing. Se la quita. Es lo que necesita ahora mismo TSG. TSG necesita que se metan en el partido. Tanto Canarito como vean. Que se empiezan a hacer frags. Eh. Puede intentar darle la vuelta al partido. 7-2. Queda mucho partido por delante. Queda mucha noche por delante. Y. Y veamos si se entran. Tanto Canito como vean. Y. Y meten a TSG en vereda. Bueno. La pasada jornada vimos un partido bastante emocionante. Fueron a tres mapas. Y. Y bueno. Vamos a ver. Yo creo que este partido no va a ser menos. 7-2. TSG tiene que seguir sumando rondas al casillero. Porque dos rondas en nuque. La verdad es que no hace absolutamente nada. Vamos a ver si pueden abrir mapas. Si lo puede abrir. 4. Que tiene esa WP. Y es el hombre elegido. El que. Se ha comido la piña. El perita. Es que él está. Es que él está muy metido en el partido. No sé yo si van a poder hacer algo contra él. Vamos a ver. Si finalmente 4 le gana el duelo. Es el 2. El momento Canito ya ha cobrado. Ya la han ganado. Ya la han comido. Le han comido la posición a Eskela. Es que la tiene que retrasar ya a Sniper. Porque la posición. No vemos a Drone como está muy bien situado Drone. Bueno, bueno, bueno. 4, 4, 4, 4. Y se la lleva. Buenísima de Eskela. Se la suelta atravesando. Y le gana el duelo. Alex se baja a Drone. Eskela sigue por fuera. Intentando que no cojan esa WP de 4. Canalito sigue tocado con esa piña que se ha comido en rampa. 66 de vida. El G4 lo tiene Bing. 4 para 4. Minuto. Segundo. 40. 40 segundos. Ronda número 10. Tiene que empezar a hacer algo. Ya el equipo de TSG. Finalmente ese algo va a ser en rampa. Y el hombre seleccionado para cubrir rampa es Melvin. Vamos a ver qué puede hacer. Se encuela. El SW abajo. Melvin se baja canalito. El SW asomando. Por los cristales. Por laboratorio. Por DJ. Se puede. Se hace el primero. El SW que me está sorprendiendo. Bin se hace la lujuria. El SW tocado. 9 de vida. Ben Nats y Bin. Bin y Nats. Eskela contra Nats. Una contra uno. Una contra uno. Eskela que le ha robado la cartera a Bin. Y se lo ha hecho. Sabe que quedan 7 segundos y se marcha. Sabe que muy listo. Eskela ha visto el tiempo. Se lo habrán comentado sus compañeros de equipo. Y Eskela. Se esconde. Guarda. Y otra ronda más. 8 o 2. Cerrando. Cerrando esta ronda. Han tardado mucho en entrar a rampa. Decidirse qué hacer. ¿No? Roma. Sí. Porque han visto como por fuera ya se habían comido el ataque. Porque estaban apoyando dos jugadores fuera. Eskela. Habían hecho retroceder a Eskela. Sniper. Y han aprovechado eso para que Canarito hiciese retroceder a Melvin en rampa. Y poder atacar rampa a los 4 contra los 2 que había bajo cubriendo. Y de nuevo. Algunos de... Bueno. El único que lleva. Eskela sigue poniendo multas. Buenísima de Eskela. Que sigue on fire. Fuera. Sigue hecho un auténtico muro. Fuera. Y no pasa nadie. Peaje de Eskela. Fuera. Y bueno. Ronda otra vez a Echo. Melvin se hace a Canarito. Vamos a ver si le puede hacer algo. Se hace al segundo. Se la suelta a 4 a Eskela. Que le dice. Aquí estoy yo para matarte. Bin también se une a la fiesta. Se la suelta a Luguria. Quedan en un 3 para 2. Mayoría numérica. Superioridad numérica de comando élite. Bin. El sub doble metido por Conducho. Melvin también. Bajando. Cuato. Sigue por Max. Sigue por fuera. Y ahí no se decide qué hacer. Ya lo tienen. Lo tienen todo muy bien cubierto. Ya con un hombre sniper. Un hombre abajo. Y otro un hombre en 9. Lo tienen muy cubierto. Cuato está muy tocado. Y todo hace pensar que la ronda va a ser el 9-2 para comando élite. Se pone vigilándolo todo. Se puede hacer a 4. Finalmente se lo hace. Era de prever. Se queda solo Bin. Bin contra 3. Todos para 1 y 1 para todos. Vamos a ver qué va a hacer Bin con la bomba. Tiene un poquito de tiempo. Finalmente va a seguir el camino de 4. Y se la roba. Se la hace SW. Que está jugando muy bien. ¿No? Este cambio de última hora que han hecho el equipo. Si. La verdad es que están. Es lo que comentamos antes al principio. Son jugadores que aunque haya cambiado el line up del equipo. Aunque hayan cambiado ese jugador. Sigue siendo jugadores que iban desde contra el exorce. Jugando juntos. Por temporada sí. Temporada no. Temporada sí. Temporada no. Bueno. Cuando ha estado torpe con Skella. Con Melvin. Y con Lujuria y Glove. Cuando no ha venido Drone a apoyar el equipo. Porque había una baja. SW también ha jugado unos 4. Bueno. Arriba. Sato Paco. Drone. Metallica cubriendo. Lujuria. Se lo hace. SW también se une a la fiesta. Skella atravesando. Se queda solo 4. 4. Acaba de caer Alex. Como último hombre que se le ha hecho SW. SW se lleva ya dos bajas. Se queda solo 4. Vamos a ver qué puede hacer 4. 4 contra 5. 4 contra el mundo. Con AK-47. Y sin chaleco. Pelado. Pelado. Lo acaba de dejar Drone. Y bueno. 10-2. Pues se le está poniendo muy cuesta arriba a TSG. Este primer mapa. Ya no es la primera parte. Sino primer mapa. Porque. 5 rondas. De momento. Simplemente con 2 rondas. Con las 5. Si consigue las 5. Todavía se puede. Se puede hacer algo. Si consigue las 3 que quedan. Para llegar a las 5 rondas de terroristas. Podrían llegar a hacer algo. Pero lo tienen realmente complicado. La verdad. Y bueno. Se la juegan fuera. All in por fuera. El equipo de TSG. Intentando hacerse la esquela. La esquela se hace el primero. Se hace a B. Retrocede la posición. Tira la piña. Pidiendo los apoyos. Pidiendo la ayuda de SW. Pidiendo la ayuda de Drones. Y llega el SW. Llega el séptimo de caballería. SW. Se baja a 2. También se lo hace Drones. Se queda solo Alex. Y... Alex. Primero por favor. Y cierra la ronda. SW que se ha bajado a 2. Buenísima de esos apoyos. Está dejando Drones. Tanto Drones como esquela. Melvin también en rampa. Unas rondas muy, 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 muy buenas para nuestro highlight. Pues sí. La verdad es que sí. Ronda 14. 11-2. Ya a favor de comando élite. TSG todavía no se está metiendo en el partido. Aunque han hecho alguna ronda que otra. Pero... Siguen sin meterse en el partido. Vamos a ver qué tiene preparada a Naxx. Naxx asomándose por Metallica. SW cubriéndola. Tiran los humos. Se lo toman con karma. Hace 4 caídas. Se lo están tomándola con karma. La WP la tiene 4. AK-47 es el resto del equipo. Y... A esperar. Esto es como pescar. No, a ver si consiguió aquí mapa. Por dónde lo consiguen abrir. Y una vez conseguido eso. El que abre la lata es SW por fuera. Que se hace a 4. Que se está moviendo muy bien. Y está siendo muy ágil. Está siendo una jugada muy inteligente ese SW. Tanto los jugadores como los jugadores de comando élite. Van a hacer el apoyo. Hacen una bajan y se marchan. Alex se hace esquela. Se iguala en la balanza. 4-4. Y bueno, ese SW sigue asomando. De algún sitio para otro. Se mete por conducta. Se llama por Metallica. Se va. Se va para Mac. Está siendo muy listo lo que está diciendo mi compañero Roma. Alex avanzando por fuera. Buena de Melvin. Que se ha hecho acá Narito. Y bueno, se la siguen jugando por Tampa. Alex por fuera. Buena de Drones. Nax se baja a Melvin. También se hace a Drones. Que estaba en las alturas. Dos para dos. Atravesando. Y se quedan dos para dos. Lleva ya dos. Baja Nax en su casillero. Buena de Alex. Que se la suelta a Lujuria. Se queda solo ese W1. El W1. El W1. El más listo de la clase. Vamos a ver que puede hacer. Contra dos. Va a ganar el primer. Ya me ha ganado por el primero. Y cierra la ronda Nax. 11-3. Pero bueno. Sigue siendo muy poca ronda 3. Porque date cuenta Roma. Si pierdes la primera ECT. Lo tienes realmente complicado. Si pierdes pipa. Lo tienes muy. Muy difícil. Poder remontar el partido. Yo creo que ahora. TSG debe ir con tranquilidad. Que se hacen esta ronda bien. Y afrontar la parte. La parte ECT. Con la mayor confianza posible. Sabiendo que se puede hacer el partido. Que cosas más raras. Se han visto. Peores partidos. Se han podido remontar. Y. Y no tienen por qué. Ni mucho menos bajar los brazos. Bueno. En eso. De cosas más raras. Se ha visto contigo. Esquela. Se ha bajado a 4. Por fuera. Le gana otra vez. El vuelo. De esa AWP. También puede hacerse al segundo. Finalmente falla el tiro. Esos tiros. Que cuestan frags. Y bueno. Eso. Como siempre. Intenta hacer. Le está jugando al gato. Y al ratón. Y se la lleva Esquela. Finalmente. La curiosidad. Mató al gato. Y cayó Alex. Manos de Esquela. Se quedan 2. Al punto de caer el Nax. Finalmente. Se queda con 16 de vida. Caralito también. Sigue por ahí dando R. A través del humo. Pegando atravesadas. 57 segundos. Nax. Se hace a lujuria. Buena de Nax. Que está dándolo todo. Todo por su equipo. Todo para hacerse esta última ronda. Partiendo la puerta. A bocados. Canarito se la suelta. Atravesando a Melvin. Acaba de quedar Nax. Se queda solo Canarito. Y cierra la segunda drones. 12-13. Esta primera parte de Nuke. Para Comando Elite. Y nada. 12-13. Ha ganado. Ha ganado la primera parte. De CT. Muy fácil. Comando. No le está poniendo las cosas. Muy difícil. PSG. Bueno. Se están moviendo muy bien. SW y drones. Se ponen los apoyos. Esquela muy fuerte por fuera. Y Melvin. Melvin. Bastante fuerte. En rampa. Y bueno. Seguimos aquí. Con el partido. Vamos a ver qué pasa. La C4 la tiene. Esquela. A ver qué pueden hacer. Tirando humos. Y piñas. Por Metallica. Se la juegan arriba. Vamos a ver. Tiene que hacerse la ronda 3-G. A toda costa. Y lo que necesita hacer. Bueno. Este W. ¿Qué hace? Esta primera parte. Una X. Llegando. También Esquela. Melvin. Se queda solo Canarito. En un picho. Y lo he visto. Ronda rapidísima. Por parte del Comando Elite. Se queda solo Canarito. Escondido como el fantasma de la ópera. En el humo. Esperando que plante. Para salir y soltar la SV2. La 7 de vida. La C4 sigue. Se cuela. Se hace el primero. Buena de Lucuria. Tiene que desactivar la bomba. Puede hacerse segundo. Que hace segundo. Va por el tercero. Puede ser la ronda de Canarito. Puede ser la ronda importantísima. Uno para uno. Y cierra la ronda con esa piña. Buena de Canarito. Inmenso Canarito. Que se ha bajado en solo a medio equipo. Y bueno. 3. Y la bomba. Y ronda para TSG. 12. 4. Ronda importantísima. Ronda vital. Porque si perdían esta ronda. Lo tenían verdaderamente chungo y mal. TSG. Si quería hacer algo en este partido. Y bueno. Vamos a ver. Están obligados en el equipo de Comando Elite. A hacer un eco forzoso. Yo creo que harán alguna ronda agresiva. La bomba la tiene SW. Y finalmente. Si van por fuera. Cuato. Y Bin. A parar en los pies. Esquera por todas. Tocando a Cazarrancho. Entrando. Y bueno de Bin. Está por primero. Cuato la ayuda. Cuato también se ha bajado. De dos en dos. Tanto Bin como Cuato. Acaba de caer Bin. En manos de SW. El SW solo. Gastando todo el cargador. Cuato. Intentando atravesar. El SW. El 25 de vida. A ver que puede hacer. Y finalmente. Se la suelta en el pecho. Naxx. 12-5. Y sigue y suma. TSG. Que necesita sumar. Si quiere hacer algo. Y necesita hacer ronda importantísima. Y fuerzan armas ya. El equipo de. De Comando Elite. Se compra. AK-47. Un par de flashes. De humo. Alguna piña que otra. Y vamos a ver si hay suerte. Se consiguen hacer. La ronda. Y empiezan ya. A poner. Un poco de. Orden. O sea. Meten por hall. Melvin. Intentando ir por rampa. A ver que puede hacer Melvin. A ver si suena la flauta. Y se baja alguien. Avanzando por rampa. El hombre elegido. Es Canarito. Para cubrir esa rampa. El solo. Contra todos. Le tiran los humos. El juega la piña. Y bueno. Ya está por aquí Roma. Pues. Poco que contarte. No Roma. Han pasado. Dos rondas rápidas. Canarito. Se ha hecho la primera ronda. Buenísima. Nax. Ha hecho ahora mismo la primera baja. Importante Canarito. Y muy importante para TSG. Buena desquera. Que igual a las cosas. Cuatro. Para cuatro. Canarito sigue en rampa. Aguantándolo. Mesa. Glaryon. Mesa fama. Retrasa la posición. Buena desquera. Que se la suelta a cuatro. El equipo de comando élite. Que ha fortado armas. Y de momento le está saliendo bien la jugada. Superioridad numérica. Y Canarito muy tocado. Y escondido. Pidiendo ayuda. Buena de Bin. Igual a las cosas. Se le cae del cielo. Y aparcado. Aparcado drone. Para hacerse el segundo Canarito. A nueve vidas. Cambia el arma. A cuatro vidas. Cambia el arma. Se le cuela. Se sabe que está ahí. Lo huele. Lo huele. Lo siente. Lo siente. SW. Y finalmente se esconde. SW. Muy cerca. Lo tiene justo debajo de los pies. Debajo de los pies. A ver si te asoma. Cucutico. La grana. Y Canarisa. Que buena ronda Canarito. Que muy, muy, muy buena ronda Canarito. Lleva ya dos rondas. Y hace muchísima falta este jugador a TSG. Dos rondas inmensas. Tanto la primera como ahora esta ronda. Que Canarito contra el mundo se ha bajado ya a tres. Incluso la primera ronda se activó la bomba. Y está siendo muy importante Canarito. Que no habíamos hablado mucho de él. Y bueno, nos está sorprendiendo. La primera parte estaba. Ha estado desaparecido. Un poco desaparecido el mapa. Tanto él como vean. Y son dos jugadores que les hace falta. Muchísima, muchísima falta. Al equipo de TSG. Y nada. Se la juegan arriba. Se la juegan arriba. A por todas. Buena de Bin. Nac también. Bin que se hace a tres. Madre mía. Bin inmenso. Se queda sin bala. Saca la pica. Lo desesperado. Lo consigue. Cierra la ronda. Cierra la ronda Bin. Que se baja a cuatro. Grandísimo Bin. Y bueno. Han fallado el rush. El equipo de comando élite. Y estamos viendo. Como los dos jugadores. Que han estado más desaparecidos. En la parte de la lista. Están haciendo dos. Un muy buen comienzo. De la parte. De la parte de CT. Pero vean. Como Karaito han conseguido. Rondas muy muy importantes. Muy buenos fracks. Vimos como se pone con un 12-7. El marcador. El jugador con la bomba. Se mete por hall. Lujuria. Se queda pasando por fuera. Siendo muy agresivo. Cuatro y Bin. Cuatro aguantando por fuera. El ayuda nax. Karaito en rampa solo. Tirando los humos. El equipo de comando élite. Devolviéndoselos. El equipo de TSG. Entrando por fuera. Avanzando. Tanto Eskela como Lujuria. Intentando hacerle la pirula. Se la lleva drone. Bueno, bueno, bueno. Eskela. Acaba de caer. Buena de... Buena de nax. Lujuria. Que se cuela. Se baja dos. Es su broda. Acaba de caer a mano de nax. Buena de nax. Que va por el tercero. No, no puede. Porque se la hace Lujuria. Buena esa dupla de los Jumper Brothers. Se queda solo cuatro. Cuatro con la bomba de Lujuria. Y bueno. Se queda solo con la WP. Buenísima ronda de Lujuria. Que se ha bajado a tres. Nada más y nada menos. Y el último. Ha sido de triple. Se tiene que aligerar. Le han plantado abajo. Sí, sí. Le han plantado abajo. Algo que Cuatro no se da cuenta. Cuatro de campana y no sabe dónde. Y finalmente. Creo que no le va a dar tiempo. No sé que esta acción. Todavía no se da cuenta que ahí no está la bomba. No. Ahora cabe. Madre mía. Madre mía. Ya tiene que guardar arma. La WP es lo mejor que puede hacer. Porque ha tardado un mundo en darse cuenta. De que el pitido era bajo y una arriba. Y nada. Lo que hemos podido ver en esta primera parte. Ha sido que. La movilidad. A la hora de cubrir. De apoyar. De tanto Drone. Como SW. Ha sido vital. Para Comando Elite. Han puesto un muro fuera. Cada vez que iban fuera. Había dos o tres jugadores cubriendo. Tanto Esquela. Como el apoyo y Lujuria. Y bien. O Drone. O SW por abajo. En rampa estaba igual. Apoyando. Muy bien. Se han encontrado un muro infranqueable. En cualquier posición que han ido a atacar. Y buena ronda de Lujuria. Se ha bajado a dos flaseados. Y a uno con piña. En total. Se ha hecho a tres. Me ha planteado la bomba. Ronda importante. Para el equipo de Comando Elite. Que está ya más cerca de ganar este primer mapa. Y más cerca de irse a los play-offs. Buena de 4. Que hace la primera baja. Lo que es. Bajándose a Melvin. 4 para 5. La bomba la tiene SW. A ver que puede hacerselo. Toman un poco con calma. El equipo de Comando Elite. Dejan la bomba en hall. Avanzando poquito a poco. Drax. Si que está avanzando poquito a poco por fuera. Jugándosela bastante. A ver si le suena la flauta y se baja Lujuria. Se puede encontrar con Lujuria. Generalmente no. Esquela por arriba. Lujuria por abajo. Le pueden hacer un sandwich mixto a Nax. O Nax. Le puede robar la cartera a los dos. Estos están tomando con mucha calma los dos equipos. Canalito ha vendido rampa. Ha dejado toda la rampa libre. Le ha dicho. Toma, aquí lo tienes. Cógelo tuyo. Es mío, ¿no? Y... Se la juega. Nax se hace el primero. Se hace el Lujuria. Se lo huele. Se lo huele Nax. Se lo huele Nax. Que retrasa la posición. Muy inteligente. Muy bien Nax. Muy bien Nax. Y se quedan con 3. El equipo de Comando Elite. Esa baja de Melvin les ha hecho mucho, mucho daño. Ese Ruz. Cholo. Que ha hecho Melvin por Metallica. Y se la ha soltado 4. En plan de, ¿dónde va? La bomba sigue dentro de los drones. A ver qué puede hacer. Se mete por el sniper. Se cuela. Se hace el primero. No. Puede con el segundo. Que era Alex. Está muy listo. La bomba la tiene. Alex. Alex. Y ronda para TSG. Y ronda que esté remenada. 3-8. 3-8. Creo que le están poniendo un poco... Quizás. Los nervios a... A Comando Elite. Por el hecho de... Vamos a cerrar el partido ya. Vamos a cerrar este mapa. Esta primera... Esta primera victoria del partido. Vamos a ganar Nuki. Vamos a afrontar Mirage con más tranquilidad. Pero ni mucho menos lo está... Lo está haciendo TSG. Sí. TSG ha dicho... Bueno, aquí queda mucho partido. Quedan muchas rondas. Y no está ni mucho menos decidido. Y bueno... Ronda de Comando Elite. Ronda por rampa. Vamos a ver qué puede hacer Cuato. Vamos a ver qué puede hacer Canarito. Cuato retrasa la posición. Canarito acaba de caer a mano de sube doble. Cuato salta el primero. O sea, la suelta es que no lo puede con el segundo. Tiene que retrasar la posición. Falla el un escope. Se lo hace Melvin. Recoge la... AWP. No le da tiempo. Se lo hace Bing en el apoyo. Bing por conducto. Auténtico de... Lujuria le saluda. Le toca el hombre. Se lo hace. Se queda solo Lujuria. Vamos a ver. Tiene C4 Naxx. Naxx tiene C4 en rampa. Hemos quedado 2 para 1. Naxx y Alexx. Y Lujuria... Y Lujuria aguantando en tubos. A ver si asoman. Lo tiene cerrado. Pero Lujuria es listo. Es inteligente. Tiene tiempo. Tiene que recuperar la bomba. Al final lo están esperando a que coja la bomba. Sobre todo Naxx. Que lo tiene todo a favor. Es como pescar. Solo tiene que esperar a que venga. De hecho ya lo ha visto. Está informando al compañero. Que es Alex. Alexx informando. Buena de Alexx. Que le está zumbando. Por detrás. Y buena de Naxx. Buena coordinación de Alexx y Naxx. Que finalmente le han hecho el sandwich. Y ronda para TSG. 9-13. No está ni mucho menos decidido el partido. Vemos como TSG no ha dado su brazo a torcer. Y como están empezando a hacer rondas. Naxx tiene que soltarle a WPA4. Que... Que si no pinta así. Se va a ver un primer mapa. Muy, muy, muy ajustado en el marcador. Sí. Porque el comando del teso está tomando con bastante calma. Y... Las rondas las tienen que ir haciendo ya. Porque TSG cada vez va cogiendo más dinero. Más confianza. Y más muerte. Y las rondas siguen cayendo. Ronda número 23. La ropa caída. Tirada a la espera de abrir mapa. Los cargadores se empiezan a vaciar. El que le ha vaciado la cabeza es Eskelanax. Que hace la primera baja buena de Eskelanax. Que está súper enchufado. On fire. Eskelanax todo el partido por fuera. Se le está dando bastante bien. Nuke. Tanto de la parte como de terrorista. Bueno. Vamos a ver canaditos. Y sigue sacando estas rondas milagrosas de la nada. Que nos ha sacado ya dos. Y que nos ha regalado para nuestro vídeo de Highlight. Y bueno. SW ha tocado 19 de vida. Con Naka 47 y dos flashes. También Melvin 49 de vida. Acaba de hacerse otra baja Lujuria. Bin. Cuato moviéndose por Sniper. De un lado para otro. No para. No para. Lujuria y Eskelana. Avanzando por fuera. También tanto. Tanto Lujuria. Como Melvin. Como SW. Como Drone. Golándose. Por abajo. Por el punto de bomba de B. Drone con la bomba. Se lo toma con calma. Están esperando a que vengan el apoyo. Canarito. Canarito cubriendo. Que puede hacer Canarito. Cuato por Caseta. Cuato en Sniper. Perdón. Se lo acaba de hacer Drone. Buenísimo. Atrasándolo. Atrasándolo. Buena de Alex. Que se baja dos. Grandísima de Alex. Importantísima. Esa dos va. Le plantan en la cara. Pero bueno. No está todo perdido. Tienen que recuperar el punto de la bomba. Canarito la puede liar. Canarito la puede liar. Canarito la puede liar. Canarito la puede liar. Para no ser la primera vez. Con el primero. Vamos a ver si lo puede hacer el segundo. Buena de Alex. En el apoyo. Que también sube a la fiesta. No todo va a ser Canarito. Y ronda de Alex. Que se ha bajado a cuatro. A cuatro. A cuatro señores. Muy inteligente. Muy inteligente. Canarito subiendo. Con mucho sigilo. Con mucho silencio. Por Sniper. Y aunque ha fallado a la manguera. Ha conseguido hacer la primera baja de vigas. Que era la más difícil de hacer. Para Alex. Que salía por Metallica. Y han sabido hacer muy, muy, muy bien la ronda. Y recuperar esa ronda. Trece nueve. Trece nueve. Trece nueve. Trece diez. Perdón. Trece diez. Y se empieza esto ya. A poner de otro color. Para TSG. Que lo tenía muy negro. Dicen que pausa la próxima ronda. Si Bin siguen con ping. Van a intentar solucionar un problema con la conexión de Bin. Con el ping. Y bueno. Eh. Se lo toman con calma. Estándar por parte del equipo de comando élite. No tienen prisa ninguna. Tienen todo el tiempo del mundo. Uno. Un minuto con veinte. Un minuto con veinte. Para hacer esa primera baja. La primera baja la hacen Ax. Que esta vez le gana el duelo. Se hace el segundo. Buenísima de Ax. Por fuera. Grandísimo. Grandísimo. Con la TSG. Ahora con el principal Alex. Le pare los pies a ese W. Se queda solo Melvin. Madre mía. Que ha pasado. Que ha pasado. Que ni me he enterado de lo que ha pasado. Buena de Ax. En un bicho y no bicho. Se ha bajado dos. Se queda Melvin solo. Y cierra la ronda Alex. De nuevo. Ronda de Ax. Que se ha bajado dos. Y Alex a tres. Pausa. Y bueno. Mete en pausa. Porque lo necesitan. Están muy bien. Están jugando muy bien. Estamos viendo un partido muy igualado. Vemos como TSG. No ha dado su brazo a torcer. Vemos como que. Aunque han empezado con un. 12-3. Creo que pueda ser. Un 12-3. Ha sido la. La primera parte. Sí, sí. 12-3. Vemos como de un 12-3. Hemos pasado a un. A un 13-11. Me está comentando. Nax por Steam. Que aquí queremos. Que aquí queremos. Sabean del servidor. Para que pueda entrar. Y solucione su problema de pin. Y. Y ahora en un momento. Nosotros admiraron eso. Bueno. Vamos a ir. Mientras tanto. Mientras vuelven. Y nos vuelven con una pausa. Y en cuanto estén los jugadores. Volvemos enseguida. Con todos vosotros. Dice. Están diciendo por chat. Que ya le va bien. Aún así. Nos están escuchando. De acuerdo. Pues nos está comentando. Nos está comentando. El equipo. De TSG. Por chat. Que vean. Ya va bien. En el momento. Que quitemos la. La pausa. Va a volver a entrar. Vean. Al servidor. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar. Con este partido. Que aparentemente. Tenían ganado. Comando Elite. Y hemos visto. Como TSG. Ha empezado a remontar. Vemos. Y culmina la remontada. Si hacen. El espíritu Juanito. Que saben. El Real Madrid. Y. Y vemos. Si consiguen llevarse el gato al agua. Y remontar el partido. De un 12-3. A un 13-16. Que por ahora. Pueden lograrlo sin. Aunque con dificultad. Pero no. No parece imposible. Nos comentan Ax. Por Steam. Que ya está entrando. Esa. Esa. Esa dos rondas de canalitos. Le ha dado. Bastante. Bastante energía. Y bastante moral al equipo de TSG. Esa primera ronda. Que ha sacado de la nada. Ya está de nuevo. Pin con todos nosotros. Esperemos que haya solucionado el problema. Con el pin. Ronda. A Echo. Parece ser. Del equipo de. De. Comando Elite. Si efectivamente. A Echo. Y vamos a ver que hacen. A ver que pueden hacer. Por donde pueden hacer daño. Se la juegan por rampa. Vamos a ver. Si vemos ahí. Una auténtica. Carnicería. Entrando con flashes. Y humo. A por todos. El zaparracho. Se lo hace el SW. Que le ha robado la cartera. Muy lento. Maradito. Muy lento. Porque se veía venir. Bueno. De bien. Que ese sí. Que los talentos. Si que está listo. Water el apoyo. Nax también. Encima de la ronda. Encima de esos apoyos. Que están haciendo. El equipo de. PSG. Se ve. Se ve las caras. Finalmente. No puede con Nax. Y bueno. Ronda rápida. Rupo. Rampa. Y tanto Nax como 4. Se han bajado. Entre ellos 2. A 4. Nada más y nada menos. 13-12. 13-12. Vemos como con una ronda más. Tienen. Consiguen empatar el partido. Que parecía. Totalmente perdido. Y es lo que comentamos. Tienen que jugar con tranquilidad. Hacer la máxima ronda posible. Porque. Cosas mucho más reales. Y mucho más complicadas. Hemos visto. Ahora son los jugadores de comando elite. Los que se tienen que centrar. Y cerrar el partido. Que con 2 ronda. Ya tienen el empate. Inforcería un upper time. Y bueno. Cuatro por fuera. Con la WP. Intentando hacerse lo Julia. Se lo hace. Y lo consigue. Emulando a Skella. Antes. La parte de CT. Que ha estado grandísimo. Y bueno. Melvin a 5 de vida. Tienen un zombie. Y un muerto ya. El equipo de comando elite. Que le parte totalmente. El esquema TSG. Se está viniendo arriba. Y comando elite. No está sabiendo hacerle daño. En la parte de terrorista. Que se les ve. Que no la tienen. De nada. Que están a base de estándar. Y de rush. Cuatro. Se baja SW. Y lleva ya 2. Melvin a 5 de vida. Melvin poco puede hacer. Pero bueno. Hasta el rabo todo es toro. Y aún no ha dicho su última palabra. Melvin. Que sigue ahí dando guerra. Hasta el final. Si quieren matarme. Que vengan a buscarme. Se hacen axe a Skella. Se quedan solo 2. Melvin y Drones. 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 No sé qué está haciendo. Finalmente están en base. Guardando armas. Los dos jugadores del equipo de comando elite. Sí. El movimiento más inteligente. Con Melvin a 5 de vida. Y quedando los 5 jugadores de TSG. De momento empata el partido. Que parecía. Perido TSG. Con un 13-13. De un 12-3. Que parecía imposible. Parecía insalvable. Lo han conseguido. Como no están sabiendo hacer daño. No están sabiendo entrar. Finalizar jugadas. Sobre todo. Comando elite. Y... Y un TSG en un equipo. Está jugando muy muy serio. De parte CT. Bueno. Yo después de conocerte a ti. Román. Sé que ya en este mundo. Nada es imposible. Y lo que estamos viendo ahora mismo. Es una remontada de TSG. Atención Canarito. Bueno. Canarito. Le ha sonado a la flauta. Y se hace a él. Y se hace también a drones. Esos frags. Esos frags. Para Canarito. 13-13. Empate. Empate el partido TSG. Y estamos viendo comando elite. Que no está sabiendo hacer daño a TSG. Y... Y las rondas siguen pasando. Y TSG sigue viniendo hacia arriba. Ronda 27. Madre mía. El partido emocionante. Y lo mal que pintaba para TSG. Y lo bien que está pintando ahora. Que está desquiciando los nervios del equipo de comando elite. Que se la juegan por fuera. Vamos a ver que puede hacer 4. 4 con la WP. A ver si se puede bajar a alguien. Lo están pegando. Le están impidiendo la visión. Avanza. Cuando tendría que retrasar. Sale con la WP. Un escope. Y finalmente. Se suelta en el aobio. Se ve a venir. Naja en el apoyo. Se baja el Kela. Bajando para abajo. Ronda rapidísima del equipo de comando elite. Siguen... Madre mía. Como a Tila y el 1. Melvin se la suelta a Bing. Tienen que plantar la bomba. La bomba la tiene drones. Empiezan a tirar los humos. Para preparar todo el tema. Plantar la bomba. Metiendo el código. Se va a ganar. Se queda Canarito. Ya veis. Pero bueno. Con Canarito todo es posible. En el día de hoy. Canarito haciendo un ninja de fuse. Le va a salir. Le va a salir. Le va a salir. Y bueno. No le sale por los pelos. Pero buena ronda de Canarito. De puro milagro. De puro milagro. No ha salido ese ninja de fuse. Con esos humos en mundo bomba. 13-14. Vuelven a hacer una ronda comando elite. Cuando parecía imposible. Se adelantan otra vez en el marcador. Y partido muy, muy, muy ajustado. Morfeo. Emociona hasta el final. Y es lo que nos están dando estos dos equipos. Y seguimos. Seguimos. Porque aquí no hay descanso. No hay guarder para nadie. Y los dos equipos quieren llevarse el mapa. El grato al agua. Humo por todos lados. Humo y plases. Vuelven a optar por la misma táctica quizás. Para plases arriba. Y atacar. Y bueno. Aguantar y esperar un segundo. Ahí están los dos equipos. Ahora parecen que se han tomado una tila los dos equipos. Y están con calma. Viendo a ver quién hace esa primera baja importantísima. Para decidir por dónde entrar y por dónde no entrar. Gastando cargadores y granadas y de todo. Para intentar hacer un poco de daño. Y bueno. Se la juega Lujuria. Lujuria entrando por Metallica. Haciendo de foto a todos. Mirando para todos lados. Buena de brone. Buena de brone. Buena de brone. Buena de brone. 3 para 3. En un visto y no visto. Madre mía. Qué emocionante está el partido. La bomba está caída. La bomba está superada. Sale por todas. Bin. Se hace ASW. Buena de Bin. Que está siendo muy agresivo. Y está saliendo fantásticamente. Se hace al segundo. Puede ir con el tercero. Y el tercero se va a hacer. 14-14. 14-14. Partidazo el de esta noche. Increíble. Increíble. Partidazo. Y eso que la primera parte. Lo ha dominado. Totalmente comando élite. Y para que vea como son las cosas. Como se pueden torcer un partido tanto. Hasta llegar a este punto. Y bueno. Es que ahora lo tiene que estar pasando super mal. En estos momentos. Con su equipo. Y bueno. Y Nars tiene que estar super contento. Porque ni en su mejor sueño. Pensaba que le iba a salir tan bien. Le ha remontado a unos por todos lados. Tanto en el punto de A como por fuera. Nars muy agresivo. Buenísima de Nars. Que se ha echado a Esquera. Pero no ha podido en el segundo. Que era lujuria. Sigue Bin. Al pie del cañón. Buena de Guato. Buena de Guato. Madre mía. Guato. Guato. Bomba en suelo. Muy bien cubierta por TSG. Vamos a ver. Un 15-14 más. Que segura. Guato que ha abierto la caja de los sueños. Con esta WP por fuera. Y se ha bajado a dos. Tiene la bomba. La tiene que recuperar Melvin. Melvin. A ver que puede hacer. Si puede recuperar finalmente la bomba. Tiene que asomar. Ha cogido por abajo. SW le intenta robar la cartera Guato. Guato está muy atento. Bueno. SW se ha colado. Y Canarito no lo ha visto todavía. Y SW se ha colado. Buena de Melvin. A ver si le puede robar la cartera. No. Finalmente se queda la bomba a Guato. Se le queda con ella. Y Canarito ya informa de que SW está abajo. Por poco tiempo ha podido informar Canarito. Porque se ha hecho SW. SW contra 4. Pues el cuarto. Se van a ver. Se van a ver. Finalmente se va. El cuarto en esta ronda. TSG. TSG ronda para TSG. Madre mía. El partido súper emocionante. El mínimo tiene el empate TSG. El mínimo tiene el empate. Si consigo una ronda más sería un 14-16. Y sería una remontada realmente épica. Y la remontada más grande que la que hemos visto a lo largo de lo que llevamos de TSG. Si no nos falla la memoria creo que sí. Porque haciendo... Echando la vista atrás. No recuerdo una remontada así tan... Rápida rampa. Rápida rampa. Rápida rampa. Se la juegan rampa. Vamos a ver qué puede hacer. Qué puede hacer Canarito. Canarito va dando el tirón. Como puede. Retrasando la posición. Le toca en el hombro. Le toca en el hombro. Y finalmente le toca en la vida. Y se hace a Melvin. Retrasa la posición a 50 de vida. Acaba de caer en ese W. Esa W. Que está intratable. Tanto de 4 como de Esquera. Le da muy bien la parte de... El drone a Glock. Y Lujuria muy forzado con... Con una metedora. Canarito abajo. A 50 de vida. Llegan ya los apoyos para ayudarle. La bomba la tiene Esquera. Con esa... Deser. Con esa Colch. Que puede hacer. Y se empieza a trabar ya. Se empieza a trabar ya la ronda. Buena de Lujuria. Que está a 4. Sube por el Sniper. Lujuria. Y no puede con Nax. Se queda solo Esquera. Con un drone. 3, 4. Se había pensado mullarlo con el cuchillito. Y finalmente no. 14, 15. Ronda final. Se la puede llevar TSG. Se puede llevar el gato al agua. Se puede llevar el partido. Madre mía. Que suelta Esquera. Que se hace a Canarito. Y ronda. Y cierra Nax. Inmenso partido. Inmenso TSG. Vaya remontada. Vaya remontada TSG. Con lo bien. Que le había hecho Comando Elite. En la parte. En la parte CT. Lo había hecho realmente bien. Con unos apoyos. Con muchísima movilidad. SG y drone dando vueltas por el mapa. Cubriendo siempre con 3 o 4 jugadores por. Por lugar. Y hemos visto como. Como TSG. No dio su brazo a torcer. No se cansó. No tiró la toalla. Y hemos conseguido una remontada. Hemos conseguido ver una remontada. Que es realmente espectacular. Bueno. Madre mía. Madre mía. El partido que ha hecho TSG y ese remontado. Y bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y enseguida volvemos con todos vosotros. con las unas demasiado. Que nos acompañe. Te sentí allá. Me. Lo que vimos. Cuando funcita. Voy a suscribirse. Y 마 � indie Marcos Católico. Y ya. Que objectiva. Me. Voy a check major. Terminados de forma unique. Si. ¡Vamos, no. En general. Unesto de formaшivos superado. Todos y intel. Gracias. 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 Salud Se van a quedar yo creo que ST El final lite. No. Optan por teoristas. Al final por teoristas Mi 1a teoría fue la buena Y eso nos hace indicar que atacan mejor que defienden no? Porque uno siempre intenta cogerlo donde mas seguro mas cómodo se siente Así que de momento vemos como elige la parte terrorista a los jugadores de de comando- elite Y a ver si aqui pueden atacar mejor que...idemais lo han hecho antes Bueno, TSG está acariciando Con la punta de los dedos Entre comillas, los playoff Sabe que lo tiene muy cerca Pero no se lo va a poner nada fácil, comando élite Y vamos a ver si este segundo mapa Se le pone más fácil Y más de cara al equipo de comando élite Naxx a dos de vida Madre mía, Naxx Naxx que está ya para poco trote Se lo toman con calma en los dos equipos Creo que van a estar finalmente por A Porque están todos, canalita avanzando Jugando, se lo va a intentar sorprender Cuando se vengan a dar cuenta, canarito Se emplanta en base terrorista, vamos a ver que puede hacer Canarito, canarito avanzando poquito a poco Poquito a poco, pasito a pasito Y se puede encontrar con Skelaw Finalmente se la juega, se la juega arriba Cuatro se hace la primera baja, buena Después la que se la suelta canarito Que se lo lía, que se lo lía y se lo lió Buena de Melvin, se baja Cuatro Se quedan solo Naxx a dos de vida Bing y Alex A ver que pueden hacer, Naxx asomando por base CT Junto con Alex Los dos aguantando el tiro como pueden Intentando que no planten Finalmente se trata Bing se hace, acaba de caer Bing Se lo hace Melvin Dos para uno Dos para dos, perdón Alex a catorce de vida Entrando en punto de bomba Se la quieren llevar, se quieren llevar la ronda Buena Esquela Que hace el tiro al plato El tiro al plato con Taxx Va Alex Alex, Alex Tiene que desactivar Tiene a dos Hace el amago Hace el primer amago De defuse Hace el primero Y no puede poner el segundo 0-1 Porque estaba muy tocado de vida Pero ha sido muy inteligente Alex haciendo el fake defuse Girando hacia la derecha Para intentar ver a los que Al quintal apoyar desde Desde Link Y la Realmente lo ha hecho muy bien Alex La pena es que estaba muy muy tocado Vemos como 0-1 Empieza con Con buen pie en comando élite Igual que en el partido anterior Vemos si es capaz de cerrar Este mapa Y bueno 0-1 Empieza con buen pie Comando élite Con buenas sensaciones Que buena Que buena falta le hacía Tira la granada Buena de Melvin Se hace nada Puede hacer el segundo Que está en la ventana Somando Se lo hace Esquela Queda bien Se quedan solo 4 Y Alex 4 a 10 de vida Alex A 100 A full A full de HP Todo de cara Para comando élite Para hacerse esta segunda ronda La bomba la tiene la ucuria Entrando ya Entrando ya para B Entrando ya por medio Vamos a ver que pueden hacer ya 4 y Alex Deberían de intentar quitar a los armas Alex Atabesando ahí a la rendija Asomando por el Pixel S Por medio Pixel Intentando avanzar poquito a poco 4 a 10 de vida Finalmente cae a manos de SW En medio Se queda solo Alex en la ventana Aguantando el tirón Como puede Se hace a SW Se hace al primero Acaba de quitar un arma Y no puede con el segundo Que se lo hace lujuria A 0-2 Para comando élite Ronda eco Y después como va Esta tercera ronda eco Por lo que debería A priori Volver a ganar La comando élite Como suele pasar siempre En estos comienzos de partido El que gana La primera ronda Suele llevarse Las dos siguientes Hasta que el equipo rival Consigue tener dinero Veamos si es así O si consigue sorprender El TSG Con alguna táctica Bueno El equipo de TSG Coloca 3 en A 2 avanzando por medio Al rush Agresivo Finalmente se lo piensan Mejor Se lo toman con calma Esquel avanzando Por abajo de B Retrasa la posición Se va a unir con el equipo SW hace esa primera baja Se baja B Que está asomando mucho Mucho y más B En estas dos rondas Y bueno Alex y 4 Cubriendo en A Nax y Canarito Cubriendo en B Esquela Por base terroriza Va a intentar hacer Un poco de distracción En el punto de A 4 Para cubrir Las dos bombas Por parte del equipo De TSG La bomba la tiene Drones Van a lanzar Tiran los humos Tiran la plaza Esquela se hace Alex Entrando 4 aguantando Como puede Finalmente no puede aguantar más No da para más Lujuria se lo hace Plantando la bomba Drones Lujuria a la caza Y están posicionados Los jugadores de comando Y bueno Encontré una sorpresa De Nax Que lo estaba esperando Para que soplace las velas Sale Nax A ver que puede hacer Nax Nax contra todos Y Le consiguió Las muchas esquelas Pero El Drones estuvo más rápido 0-3 Para comando elite Y ronda ya importante Para TSG Coge La AWP 4 Y a ver que puede hacer Si puede hacer Esa primera baja Bueno Melvin bastante pelado Porque va con una defender Y Bueno Eso no es un buen síntoma Pero bueno No pasa nada Se coloca Cuatro En punto de A Un poco más atrasado A ver si se puede hacer Esquelogadrone Tirando flashes Flashes y humos Primera baja de Cuatro Buenísima de Cuatro Que ha hecho esa primera baja Ya le parte totalmente El esquema Al equipo de comando elite Que se lo tiene que tomar Con más calma Que iban a hacer Una Tres Dos Y van a entrar Dos Por base Terrorista Y tres por medio Finalmente ha tenido que cambiar Buena en access Baja Melvin Esquelas Esquelas Ganadito Se hace a S Un doble en medio Muy bien Alex Y bueno La bomba ha caído Ahora tenemos que recuperar Ahora la pilló Vean por detrás A lo juro Que intentaba hacerse en link A un rival Y vemos como se pone Con un 3-1 Lo que comentamos La primera ronda De armas Es importante Vemos como se dropean Entre ellos Tanarito Y el resto de sus compañeros Se dropean Van todos con después Al bonax Y bueno 3-1 Primera ronda con armas Primera ronda que ganan No se puede pedir más A TG Ronda número 5 Vamos a ver Que tiene preparado El equipo de comando elite Lo veo muy espeso En la parte de realista A la hora de atacar Al equipo de comando elite No sé si estás de acuerdo Pero Pero no lo veo Sí bueno He conseguido hacer Las primeras rondas Las rondas de eco De todas formas Es un pelín pronto Aún para decir Si se están atacando bien Si se están atacando mal Se han encontrado Con la primera ronda ganada Y luego Las siguientes han caído Por su propio peso Y veremos como afrontan Esta última ronda de armas Porque creo que Si no me equivoco La siguiente tendrá que ser A eco O parte de comando elite Si la llaman a perder Si seguramente si Lujuria y drone Metido por casa Por casa de A Esperando el momento Oportuno La orden de esquela De entrar Ahora van a por todas Plageado Entrando tarde Entrando mal y tarde Buena de 4 Desde A Primero no puede Segundo que no me ale Haciendo bajas También tiene que dar apoyo en Axe Buenísimo apoyo en Axe Se queda Melvin Y esquela Esquela y Melvin Buena de Melvin Entrando por medio Esquela sigue todavía En base terrorista Melvin por medio También se tira por la ventana Se tranquilizan un poco las cosas Axe a 12 de vida A 44 Con Axe a 47 Se queda Alex Canarito sigue a full de todo Y la bomba en A caída Y el tiempo corre Tic tac Tic tac 20 segundos Vamos a ver que puede hacer Se la van a jugar All in en A Se la pueden liar Parda Vamos a ver Finalmente que hacen Buena de Alex Esquela se hace El primero Se lo hace el segundo A los dos atravesando Le queda solo Canarito Canarito está en la espera Agajapado A 7 de vida plantando Se empieza a mover Canarito Y asoma Y le dice Cucu Y se lo hace 2-3 2-3 Y vemos como Como empiezan a hacer ronda Los chicos de TSG Han conseguido la segunda Las dos rondas con armas Las han ganado ellos Veremos si siguen con esta dinámica O por el contrario Comando D Consigue romper Esta mecha de rondas Para llevársela a su favor Y nada 2-3 Las dos rondas primeras Que han tenido la oportunidad Las han hecho TSG Y comando élite Muy descoordinado Ante la primera Baja de Alex Que se la suelta Lo subió en la cabeza Entrando a saco Va con A Rusa agresivo Finalmente no sale Y Cierra la ronda 4 Buenísima de 4 Que se ha bajado a 3 No a Alex Se ha bajado a 3 Y 4 ayudándolo Y esa K47 de Alex Le ha servido Bastante bien en A 3-3 Igual al marcador Ronda número 7 Y bueno Ronda importante Para Comando Élite Ronda que necesitan hacer Para 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 Que empiezan a estar Ya mal de pasta Y han tenido que hacer Una eco La ronda anterior Si Si vuelven a perder Esta ronda Van a tener que hacer Otra eco Porque el único que tiene Algo de dinero Es Esquela Y con menos de 2K No ha podido tropear Y bueno Seguimos aquí Vamos a ver Que puede hacer Esquela Esquela Semi chiego Se retira Y coge la bomba Se lo toma con calma El equipo de Comando Élite Dron en casa Melvin en A También con Drones Esquela Y SW SW Bastante atrasado Con S1 No se fía Ni un pelo Lujuria Va Para B Con Esquela Bien avanzando Bien avanzando Y finalmente La curiosidad Lo mató Lo mató Esquela Y bueno Se quedan 4 Ya el equipo de TSG Tienen que hacer Los apoyos El hombre Indicado Para esta tarea Es Nax Y bueno Van a hacer 2-3 3 por B Y 2 por A Creo que Melvin y Drones Van a distraer Todo lo posible En A Para que lo tengan más fácil Para que el apoyo se mueva De hecho lo está haciendo 4 Se está moviendo para A Le está saliendo bien Drones Retrasa la posición Melvin colándose 4 Creo que se ha dado cuenta Creo que se ha dado cuenta Tardaron mucho en entrar Lujuria Ataca en casa Van a atacar a casa Los 3 Ataca en casa Ataca en casa Buena de cara Y se baja 2 No puede por el tercero Esquela 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 Tiene que limpiar el punto de bomba No puede Pero hace finalmente S-W Alex Bueno, bueno S-W Que trata el segundo Y hace Nac Y cae Cae B Bueno, bueno, bueno Al final Finalmente no ha caído Alex Se queda aquí Drones sigue Y bueno Drones está muy lejos De la acción Si Alex llega Llega a estar un poco más atento Y mata a S-W La ronda hubiese sido Claramente para PSG Porque teníamos a A Drones en medio En la OEP Intentando cerrar algún apoyo Que evidentemente Han ido por Por cocina Debería haber estado Un pelito más rápido Y bueno Drones Iba a hacer primeramente Ese amago Por A Con Melvin Finalmente lo ha dejado Ahí un poco vendido Se ha apostado Por ayudar más en B Y bueno Ha tardado un mundo La verdad Ha tardado más que Que un autobús De la CTM Cuato Avanzado por medio BIM también Los dos siendo bastante agresivos Melvin parando un poco Los pies Diciendo aquí estoy yo A ver que pueden hacer Cuato con Pipas Ronda a ECO Por parte del equipo de TSG Muy avanzado Cuato Muy bien Y bueno Ya no está tan avanzado Porque acaba de caer Se lo ha hecho Luzullia Y muy bien movido Por parte del comando Que se lo lía Sabía que iban a hacer ECO Y que iban a hacer Una ronda agresiva Y bueno han dicho Venid venid Que nosotros estamos aquí Con armas Esquela se hace Anax Que ha subido las escaleras Para luego bajarlas rodando Luzullia se hace a BIM Se quedan solo Canarito y Alex Y a ver que pueden hacer Si pueden intentar Repitar algún arma O no Bueno Alex asomando por la ventana De medio Se queda 33 de vida Mirando en la rendija Espiando Espiando A ver si soma alguien Pero no va a asomar Porque están todos Atacando casa Y están todos en B De hecho está plantando Y Canalito Que tampoco se entera Mucho de la jugada Que sigue todavía en A Pero bueno Aunque se enterase Los dos van a ECO Y creo que Pocos pueden hacer Contra 5 Y AK-47 Desde Que era Canarito Y SW Cierra la ronda Y salta El 13-5 Para Comando Elite Vemos que es lo que comentamos Que ha conseguido hacer Esa ronda Comando Elite Romper la racha De TSG Eso le ha dolido mucho A TSG Y han continuado Haciendo rondas Esta vez Los chicos de Comando Elite 3-5 En el marcador Empieza la ronda Número 9 De este partido Y vemos ahí Donde se deciden Atacar Los jugadores de Comando Elite Y bueno Comando Elite Está forzando mucho Por casa Por entrar por B Y terminando un poco Más de lado A Por medio También se la juegan Tirando muy bien El humo Bien el apoyo 4 Se mete Buena de Bueno El que se mete Es ese W Que se la suelta Canarito Que estaba cubriendo el B Se queda de nuevo Con 4 De nuevo Esa primera baja La hace Comando Elite Y es súper importante No hacer esa primera baja Porque le partes El apoyo A quien sea A cualquier equipo Si quieren atacar Por casa Su W Es que la entran Por él Bueno, bueno Nax Que le paro Los peatrones Médico en bomba Bea no se ha dado cuenta Se acaba No se empapa De la situación Bea Bueno El que no se empapa Es Lujuria Que está ahí No se ha enterado De que BING Está molestando Y bastante Y Lujuria Todavía No sé qué hace ahí No sé qué hace ahí Cuando BING se ha colado Buena de ese W Que se ha bajado a BING 4 con AWP Metido por base Por base Vamos a ver Que pueden hacer Le cuelan la pilla Se da 3 de vida 4 Lo tienen muy complicado Si van a entrar Siempre por el sitio Bueno Acaba de caer 4 Que se lo hace Estela Lo tiene muy Super complicado Melvin Se hace Alex Se queda solo Nax Y Nax Nax Huye Y Nax Lo mejor que ha podido hacer Porque no han ganado El punto de B Muy fácil Y bueno Si Canadito Está cubriendo Casi siempre Entre comillas Por así decirlo Solo B Pero es una tontería Ahí asome No entiendo Esa asomada De Canadito Están Están feando quizás En los apoyos Porque si nos fijamos Siempre están atacando B Tanto por casa Como por L Y si te fijas En el mapa Están intentando recuperar Bombas siempre Por cocina Algo que es Aparentemente Lo más sencillo Y lo más Cómodo Pero deberían de forzar También a un jugador Por L Para intentar mover Cuanto más mejor A la posición De los chicos Cuando élite La acción Está de nuevo en medio Dejan la bomba tirada Es que Ladrón Y Lujuria Colocados en medio Melvin Por casa Bueno por casa Un poco más atrasado Canadito se vuelve a asomar Buena de Nax Que se hace el primero Subiendo las escaleras Se baja al Melvin Retrasa ya la posición Lujuria o la bomba Se lo huele Se lo huele Se lo huele Mirando la puerta Buena de SW Que se baja Bien Se puede encontrar Es que la está ahí Agazapado Se puede encontrar Con Alex Alex y Eskela Eskela y Alex Vamos a ver quién gana el vuelo Los dos asomando Nadie da su brazo a tocer Lujuria con la bomba Es W La bomba de A Totalmente defendida La carita se la cuenta Y van en apoyo Eskela aguantando en medio Vamos a ver qué puede hacer Si finalmente se puede hacer a alguien 58 de vida está Con AK-47 En base de drones Retrasando la posición Nax avanzando También Alex Tira un humo en medio Es W Se ha colado hasta la cocina Lujuria también Saben que el punto de A Está limpio Drones, drones, drones Se queda solo Eskela y muere Pero bueno Es W Venga al Valle que se ataca Nax aguantando Como puede Nax por base terrorista Va a tardar un punto entero Se quedan Drone y Lujuria Y es W Cubriendo el punto de bomba 4 no sé dónde va 4 no sé dónde va 4 no sé dónde va 4 creo que finalmente Creo que va a guardar armas No sé qué va a hacer La bomba está colocada El tiempo corre en su contra Nax avanzando Nax se la juega Nax acaba de caer Solo hace Lujuria Es W Es W asomando por medio Se puede encontrar con Alex Vamos a ver qué pueden hacer Los dos A ver si se encuentran Se encuentran Se encuentran Es W avanzando por en medio Alex escondido en la caja Y finalmente se va a encontrar Y se lo hace Alex Que se la suelta Muy buena y recupera una Muy bien Muy bueno Muy buena opción la de Alex De esconderse en medio Esperar que venga Alex Intentar Matar a algún enemigo Y quitarles el arma Que hayan podido guardar Algún kill Pero Alex está más listo Se ha escondido bien Espero a que venga Y le ha aparcado Con un par de tiros 3-7 Buena roda por parte De Comando Elite Que se han dado cuenta De que habían dejado El punto de A libre El equipo de TSG Acaba de fallar Un número De Comando Elite Vamos a ver si afectará A la estrella que nace Ese número de Link El que han fallado Si Si No lo han acabado Metiendo bien Bueno ahora mismo Hay humo por todo El mapa disperso Tanto en medio Como en Link Como en A O sea todo Las lluvias de estrellas Por L Meten mucho humo Y salen de imprevisto Y bueno Cuato Volándose por ahí Tirando flashes Como puede Drones por casa de A También está atacando Cubriendo la parte de cocina Y de las escaleras Melvin Con la bomba Lujuria También se apunta por en medio Se une a la fiesta Han ganado ya totalmente En medio El equipo de Comando Elite Avanzando poquito a poco Pince la cuenta A ver si caza a alguien Puede cazar Lujuria Uno para uno Finalmente no Se une con SW Pegadito a la pared Intentando subir Haciéndose la 4 4 aguantando Escondido detrás de la caja Vamos a ver que puede hacer Finalmente se puede encontrar Con SW SW y 4 Uno para uno Uno para uno Se la hace Finalmente 4 se durmió Y se la hizo SW Alex se hace Lujuria Es que la se hace A B Y la bomba Se va para A Está avanzando Se lo acaba de hacer Drones La bomba la tiene Melvin Tiene que plantar en A Alex y Canarito Todavía están en B Alex por base CT Canarito por Por medio A ver que puede hacer Se lo baja SW En base CT A Alex Se queda solo Canarito Canarito lo único Que puede hacer Creo yo Que es guardar arma Lo mejor que puede hacer Guardar esa M4 Porque pocas opciones Tiene contra 4 Y bien colocado No tiene ninguna opción Lo mejor es Es que intente guardar arma Que lo haga Que lo consiga Que no le encuentre Comando elite Y vemos como se pone Con un 3-8 Comando elite No veremos A ver si vuelve a pasar Lo mismo de Que ha pasado en Nuke Que se cargan de rondas En la primera parte Y luego la segunda Se viene a la parte Y ronda de nuevo Para comando elite Intentando quitar Arma Canarito A ver si se puede quitar A ver uno para uno Le vienen por detrás Se gira Y finalmente le quita Al arma SW Bueno 3-8 Vemos como están cargados De dinero Los jugadores de comando elite TSG tiene para Para comprar una vez Se van a quedar con algo De dinero Alex y 4 Si no fuerzan el eco Que creo Que le han forzado el eco Y que van a esperar La siguiente ronda Para poder comprar bien Tanto Canarito Como vean Bueno Esquela Con SW Avanzando A tope Hasta llegar Cerca de cocina También avanzando BIM Por medio Acaba de caer BIM A manos de Lujuria Buenas de Lujuria Avanzando poquito a poco Se puede encontrar con 4 Se va a encontrar 4 de hecho Un placerado 4 Y se lo hace También Lujuria Atravesando Buenas troncas de Lujuria Entrando Entrando Muy bien Entran muy bien Por él y por casa Tienen prácticamente Regalados A los jugadores De comando elite Queda Canarito solo Aguantando el tirón Encima con una eco Lo tiene muy muy bien Negro Y finalmente Ahí ha corralado Como una Enferradita Canarito Se queda solo Nax Nax Contra 4 Acaba de recuperar Un AK-47 Que se ha encontrado Por medio Se ha hecho Lujuria Bueno Melvin a 26 de vida Es el más chocado Por parte De comando elite Lo único que puede hacer Ya Nax Es esconderse Y bueno Esperar A ver si puede cantar Si Es que Se le está dando Muy bien A comando elite Y están Están teniendo Están teniendo Una entrada Totalmente libre En B Están entrando Como les da la gana Entran por casa Con 2 por L Y bueno Se queda solo Guardando Nax Y no le da tiempo Porque su doble Tiene puesto Activado el GPS Y se lo ha encontrado Y le ha quitado El AK-47 3-9 Bueno Se le empieza A poner muy de cara A comando elite Pero Ya estuvimos comentando Con Roma Que este mapa Es más de terrorista Un poquito más Siempre lo he visto Un poquito más de terrorista Ya que el apoyo Es muy complicado Por ejemplo Recuperar Como estamos viendo Que le está pasando Ya que tienes que entrar Por cocina O L Y intentar recuperar Por L Te estás encontrando Alguien en medio Y cerrando el apoyo Y recuperar 3 o 4 jugadores Por el mismo punto De salida Como es cocina Que además Es muy complicado Es muy difícil Recuperar la bomba de B Por lo tanto O tienes un buen muro En B O realmente Si te entran fácil Tienes muy complicado El partido Bueno Y se traje a la tragedia En A Van a entrar A por todas Nax Muy hielo Me entiendose Debajo Bueno Nax Que se baja Se baja Esquela y a Melvin Lujuria A Anax Y bueno Se le ha puesto Muy de cara Ya esta ronda A PSG Que se queda con 3 El equipo de comando Élite Retrasa en la posición Drones metido en casa SW en la rampa Lujuria en punto De bomba Tiene que recuperar El punto Y desactivar A ver que pueden hacer Buena 4 Que se la suelta Atravesando Atravesando a Drones Madre mía La que le ha soltado a Drones A Bing avanzando Se encuentra Lujuria Lujuria Sale como un payasito De la caja esa Y se la suelta SW se baja Alex Se queda solo Canarito A ver que puede hacer Canarito Si nos regala otra ronda O no Desactivando la bomba Desactivando la bomba Le va a desactivar La bomba a SW En la cara Y finalmente Ronda para PSG Y le difusa en la cara Bueno Le difusa en la cara Canarito 4-9 Ya para Y es lo que estaba comentando Como hemos visto Es mucho más fácil Lo tienes mucho más a favor A la hora de recuperar A Siendo CT Una vez que te han plantado O te han tomado punto de bomba Que hacerlo En B Hemos visto Ha sido un defuse Pero han sabido recuperarlo En uno contra uno Han sabido recuperar Punto de bomba De A Cosa que en B Todavía no han conseguido hacerlo Cuando estos se han atacado Y tenemos SG Y Estela Siguen insistiendo por pasillos Drones Y Lujuria Los vimos A tocar medio A cerrar los apoyos Y las avanzadas de Alex Bueno Alex avanzando Alex si que está avanzando Canarito se ha hecho ASW Alex metido en la caja De en medio Se puede hacer Una auténtica carnicería Y se baja 2 No puede con el tercero Muy buena de drones Pero ha hecho un auténtico destrozo Alex Canarito cumpliendo Cumiendo B Con Esquela Le gana el duelo Esquela Tiene el punto de B Totalmente limpio Está en L4 Con AWP Se lo puede hacer Se lo puede hacer Plantando Plantando en el stream Y finalmente planta Sale de la caja Uno para uno El punto de B Vamos a ver que va a hacer Si gana 4 con AWP O Esquela con el AK47 Canarias contra la península Babin también en la ayuda Por cocina metido Le hacen el sándwich Y ronda 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 Para TSG Y volvemos a ver Que no Que no están sabiendo Terminar siempre Los partidos Siempre se acaban Haciendo ronda En las rondas finales A comando elite Juan con mucha comodidad Con mucha tranquilidad Pero en el momento Que le apretan un poquito Las tuercas Es como que se lleguen abajo Vemos como es un 5-9 Última ronda De este primer half Y veremos a ver Que nos depara Si es un 6-9 Más favorable Para TSG Quizás a la hora de atacar O un 5-10 Que va a ser algo Más sencillo De defender Para comando elite Refrescame la memoria Creo que el tercer mapa Era Siso Creo que si Vale Pues en caso De que ganase Tomando elite Que todavía está Muy lejos de la victoria Iríamos a tercer mapa Y el tercer mapa Sería Season Pero bueno Todavía hay una segunda parte Muy intensa Que estos dos equipos Ninguno va a regalar Le están entrando muy fácil Por L Que era lo que tú comentabas Bien antes Y bueno Muchas rondas Que han caído Sobre todo en B Han dejado a Canalito Muy solo Y Nax Avanzando Y BIN también BIN solo En el cuchado a bomba Y avanzando Melvin y Nax Cuatro Lidrando un poco la balanza BIN se hace a drone Buena Que está bien Esta vez Si le ha salido bien la ronda A BIN Que ha sido agresivo Y se ha llevado el frag Bueno Se quedan Tres para cuatro La AWP La AWP Sigue teniendo cuatro Avanzando Haciendo totes Para subir por la cajita Va a intentar tomar medio Intentar colar a alguien Quizás por Por medio hacia Link A ver si pueden cazar A algún jugador Que esté cubriendo Bueno Alex moviéndose De un lado para otro También cuatro Finalmente se van a colar Por en medio Por la casita Vamos a ver Que pueden hacer Asomando La hacen a BIN Madre mía La venta Que le han pegado a BIN Alex Detrás de la cajita No madre mía No cae Está a punto de limpiar Totalmente Completamente El punto de bomba 200 segundos Y bueno Alex le ha puesto la ronda Muy 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 difícil La puede liar Cuatro O la puede liar Canarito Cualquiera de los dos Vamos a ver Cuatro Cuatro con Melvin Melvin cuatro Avanzando poquito a poco Canarito SW Melvin se hace a Cuatro No puede con Canarito Y la gamos Con un seis Con un Con un seis nueve Que bueno Teniendo en cuenta Que es más fácil atacar Más fácil Entramos más sencillo Menos complicado Por decirlo de alguna manera En este mapa Veamos a ver Si TSG vuelve Otra vez a hacer una remontada Igual que ha hecho En el mapa anterior Nuke O si por el contrario Vamos a ver Un tercer mapa Un Season Que si va a estar Mucho más abierto Ya que no es un mapa Que suena entrenar Muchos los equipos españoles Bueno SW está siendo muy fuerte En este mapa Y Y bueno El MVP Pues todavía no está Todavía Todavía no está nada claro Vamos a esperar un poquito más Pero SW está muy fuerte En este segundo mapa Y nada más y nada menos Que ha hecho Diecinueve Diecinueve Y eso se nota Se nota a la hora De ir sumando a muerte Será Juega el equipo De TSG Que por él SW con Drones SW intenta hacer La 13-14 Pero no puede Canarito Se baja Se baja Se baja Se baja También A Drones Entrando en punto Muy bien Que lleva ya tres Sigue y suma Sigue y suma Sobre la bocina Entrando por la ventana Como Papá Noel Saliendo de nuevo Recargando la clock Queda muy tocado Muy tocado Lujuria También Esquela A ver que pueden hacer Estamos en un 2 para 3 Canarito a 29 vidas Se ha hecho a 3 Y quiere más Lo está pidiendo Se lo pide el cuerpo Quiere más Quiere más Quiere más Se puede hacer a Lujuria A ver quién asoma También Esquela Esquela entrando por L Fuera de Lujuria Que le gana Le gana el duelo Se hace a Canarito Entrando, entrando Entrando con Kondo Hasta la cocina No puede con Cuato Cuato tenía más vida Era normal Aguantando detrás de la cajita Esquela se hace a Cuato Lo tiene muy difícil Para desactivar la bomba No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo Finalmente Ronda, ronda Para TSG Sacarle un cuchillo A Catanato A Bocado Y gana Naxx 7-9 Vemos un 7 Vemos un 7-9 Vemos como Como TSG Está jugando muy bien Sus baza de terrorista A ver La verdad es que Tener una Glock Es contra una USP Es algo bestial Porque es prácticamente Un bazooka Lo que tiene Como Glock Los equipos terroristas Pues la verdad es que sí La Glock Está ahora mismo muy rota El equipo de TSG Se la juega por cocina Entrando a por toda Un poco de distracción BIM por medio Melvin, Melvin Se ha quedado solo Vamos a ver ¿Qué pasa Melvin? Melvin puede hacer poco Porque ya está en la tumba Se queda Bueno, en SW Se carga BIM Buena de Alex Que sigue haciendo mucho daño Como cortar mantequilla Y se reintrasa la posición Lujuria se puede encontrar Con Alex Alex y Lujuria Y le gana el duelo a Alex Se queda de esperar Se queda drone y esquela Drone y esquela Esquela por medio Por L Se baja a canarito Esquela aguantando No se ha quedado solo Porque no le ha matado a drone En buenísima ronda de Alex Se baja al segundo izquierdo No vuelve con el tercero Y bueno Se baja a cuatro Como el que no quiere la cosa Alex Y se va 8-9 Nos ponemos con un 8-9 TSG empieza a remontar Poquito a poquito Como pasó en Nuke Pero vamos a ver si le corta Si le corta la racha Comando Elite O por el contrario O por el contrario Se consiguen llevar este segundo mapa Y con lo que terminaremos el partido Y veníamos en grupo En trello Que le haces a Para los jugadores de TSG Bueno, se la juegan por medio All in por medio Ha dicho el equipo De comando Elite Y auténtica carnicería de Alex Y Bing Bing y Alex Esa dupla por medio Esa hato 47 Bing sigue, sigue, sigue Sigo la pistola Avanzando por medio Y bueno La ronda ha sido Bing y Alex No hay más 2 y 3 3 de Alex 2 de Bing De momento empatan el partido 9-9 Primera ronda con armas Para los jugadores de comando Elite Veremos si cortan la racha O si O si TSG Consiguen seguir con su Con sus Haceres de ronda Que no paran de hacerlas Y Y veremos Quien se lleva Quien se lleva Estapa de monopo La WP Que ya sale por medio 4 Asomando Asomando Lick con la WP A ver quien puede encajar Tiene muy cerca Ya los players O el equipo de TSG Y bueno Y eso se nota Se nota que se están jugando ya Mucho Canarito se hace Esquelas El SW4 Se igualan las cosas 4 para 4 Esa Primeras bajas Que han hecho Los dos equipos Alex Avanzando por medio Finalmente no Va a recuperar la bomba Naxx y Bill lo esperan El SW4 También está por ahí cerca Esperándolo Recuerda ese SW4 Que se hace a Bill Se puede hacer también a Naxx Finalmente se toma un poquito Con calma Naxx tirando auténticamente De todo No le tira la cartera Porque no puede Alex con la bomba Canarito en casa En casa de A Lujuria está muy encerrado Lujuria Y bueno Está pidiendo la ayuda de drones Que también está Naxx por medio También es un Que no le deja Tranquilo a Naxx Lo ve, lo ve, lo ve Lo puede cazar Lo puede cazar Finalmente no Lo caza Naxx Y bueno Melvin se empieza a mover ahora Un poco tarde Pero no pasa nada Empiezan a entrar Empiezan a avanzar Para el punto de A Lujuria muy encerrado Muy acorralado Finalmente falla Ahora sí que no falla La segunda Va a la vencida Y se lo suelta Y lo escapa Contra la pared Y lo deja pregado Bueno Y además Que me rieva la cartera Drones Pero drones se gire Y se la suelta El que se la ha surtado También es Alex Y Melvin llega Melvin llega Dice ¿Qué pasa aquí? Aquí llego yo Y bueno Se hace a Canarito Atravesando Uno para uno Vamos a ver Quien gana Si Alex O Melvin Muy bien Se ha precipitado Alex Alex ha precipitado Con la flash Alex se ha precipitado Con la flash Este en esta En este caso Me ha visto a Melvin Hacer un dos para uno Pero Alex quizás Ha precipitado a su mando No tenía por qué haberlo hecho Tenía su bomba plantada Pasaban los segundos Tenía dos flashes Que ha tirado muy seguidas Y muy hacia arriba Por lo que ha podido ver La trayectoria de Melvin Y girar la visión Lo tenía a favor El equipo de TSG Y bueno He dicho Melvin Que aunque ha llegado Un poco tarde Ha sabido hacerse la ronda Y bueno Los Jumper Brothers Siguen ahí dando guerra Y se queda la ronda Para el equipo de comando El equipo de TSG Ahora tomándoselo con karma La bomba la lleva Ale Tocado Canarito Intentando colarse No, intentando No, no De hecho se cuelan Se cuelan otra vez Para el punto de A Le han cogido El equipo de TSG Sola asomando Se la suelta Canarito Se la suelta Canarito Se la suelta del 1 SW Sigue por el mismo camino De Stella Se puede encontrar con Canarito El que sí se la suelta El Lujuria Que se bajó En punto de bomba Va por el tercero Buena de Canarito Que se ha bajado SW Lujuria Se ha bajado a 3 Madre mía Cómo está Lujuria Los Jumper Brothers Dándolo todo En punto de A 4 Se baja Melvin Acaban de matar A uno de los Jumper Brothers Va por el cuarto Lujuria Madre mía Lujuria La que estás armando ¿Qué estás haciendo? Métete a Carnicero 4 1 para 1 Lujuria se ha bajado a 3 4 se ha bajado a 2 Vamos a ver Qué puede hacer La bomba La bomba La tiene que coger 4 Tiene tiempo Tiene tiempo Tiene 40 40 40 47 46 Vamos a ver Qué puede hacer Retrasando Asomando a la posición Lo intenta cazar Lo intenta sumar Por el medio Vamos Que te puede hacer La ronda Lujuria Lo tienes ahí Lo tienes ahí Tienes ahí la ronda Nada más que tienes que Cuato se la está jugando Muchísimo Bueno Cuato Está siendo poco inteligente Sale por patas Finalmente no Inmenso Lujuria Inmenso Ha estado un pelín torpe Cuato Ha estado un pelín torpe Porque tenía la ronda Muy de cara Que hubiese Le ha cogido muy bien El ángulo Para intentar matarlo Cuando estaba en casa Le ha fallado el headshot Se ha conseguido esconder Lujuria Una vez que Lujuria Estaba escondido Ha conseguido sacarle mucha vida A Cuato Full team de Lujuria Grandísimo En punto de A Bien aguantado Hasta el último segundo Y finalmente Ha sido el más lejos De la clase Y le ha ganado Esa ronda A Cuato Que no tiene preparador El equipo de DSG Que se lo toman con calma Bin le acaba de abrir la cabeza Como una sandía Esquela Se queda ya con 4 Bin a 8 de vida Tampoco ha salido muy bien Parado que se diga Pero bueno El sigue vivo Y Esquela no Lujuria avanzando Poquito a poco Ganadito metido Por casa de A También están Bin Por L Alex en medio Cuato con la bomba Nach en cocina Finalmente Cambia para medio Para un ese con 4 Y hacer totem Y subir por la ventana Canalito saliendo de casa Se puede hacer control El Lujuria no la cuenta Lo acaba de avisar Lo acaba de avisar Se pueden encontrar Los dos Los dos Los dos Finalmente Se la hace Lujuria Atravesando a Canalito Buenísima Se cuelan por en medio Se la van a hacer otra vez Se la van a intentar Hacer otra vez Pero bueno Lujuria está bastante bien En A Vamos a ver Si para un poco los pies Alex se hace A SW Mientras tanto Nach avanzando por base Le para los pies Drones Drones creo que ha visto A Bin No estoy seguro Cuato sumando Se la suelta a Drones Buenísima Al final van a acabar En punto de B B Está sumando Se puede hacer el segundo Se hace el segundo Retrocede Se puede hacer el tercero Finalmente no puede Se lo hace Bin Buenísima de Bin Tiene todo el tiempo Bin muy tocado Muy 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 tocado Bueno A ver si se A ver si cierra la ronda Si venga a monte De hermano Lujuria A ver si se la puede hacer O si se la hace Bin A ver si gana el duelo Y gana Lujuria Otra vez de nuevo Se queda como último Hombre Y resuelve Y desactiva Y buena ronda de Melvin No asomando Y bajándose A esos dos importantísimos 9-12 9-12 Para Comando Elite Que bueno Ahora si se le está dando Bien defender Y está sabiendo Poner orden Y no se le están escapando A la ronda Como le ha pasado En Nuke Bueno Como han sabido cortar Esa racha Que tenía Tan importante De PSG Y que se veían Con un empate Que han pasado De un 9-6 Quiero recordar A un 9-12 Con muchas rondas seguidas Para Comando Elite Y veremos a ver Si continúan Si Comando Elite Tienen este mapa Y pueden poder LL Se cuelan Se cuelan Con SW SW Cae Pero antes se lleva 4 Gastando todo el cargador Lujuria Pero no puede Buena de Melvin Para donde los pegan Melvin se hace al segundo Vaya rondaza Se hace al tercero Madre mía Rondaza Que se está haciendo Melvin Con esa fama Se queda solo Alex Alex con Klopp A ver que puede hacer Finalmente no Se queda FK Se viene haciendo Y ronda Ronda para Comando Elite 9-13 Ronda número 22 Y bueno Ronda número 23 Se ha quedado AFK Están pidiendo un pause En Axe Porque se ha quedado Como AFK Alex Y no se que ha pasado Están pidiendo pause Pero no puede ser Muy mal momento Para quedarte AFK Porque le acabas de regalar Prácticamente el partido A Comando Elite Esperemos que sea Por un problema De importancia Por el cual Alex Ha quedado AFK Pero esto pone muy de cara El partido Para Comando Elite Con un 13-9 Porque tenemos que ver Como hace 5 rondas seguidas 6 rondas seguidas Perdón Los jugadores de TSG Algo muy complicado Teniendo en cuenta Que llevan desde un 9-6 A un 9-13 Favorable Para Comando Elite Y bueno Vamos a ir echando Un vistazo ahora Mientras tanto A las puntuaciones Tenemos ahí a SW Con Esquelam andando También Lujuria No se aleja Melvin El único que está Haciendo un poco Más flojo Es Drones Y bueno Por parte del equipo De TSG Tenemos a Alex Que lleva 23 Nada más y nada menos Le sigue Canalito Con 16 4 con 13 12 tienen Ax Y mi último Bean Que bueno Que no está muy metido En el partido En la noche de hoy En ninguno de los dos mapas Se lo ha visto Muy metido Pero Canalito y Alex Lo están dando Todo ¿Y qué te está pareciendo A ti este segundo mapa? Miras Proma ¿Qué te Sigues ahí? Sí Estoy con Steam Me están hablando Los jugadores No sé Qué me están contando ¿Estás preguntando Lo del pause? Sí Estoy preguntando A ver por qué Me está hablando Lujuria Me está hablando O Nash Está desconectado A ver qué Me comenta Lujuria Dice que si me ha gustado Su full Sí Nos ha gustado Tu full Lujuria Ha sido Realmente muy Muy bueno La verdad La verdad es que el partido Por lo que estoy viendo Ahora Me parece muy complicado Que TSG pueda repartir La remontada Y si realmente repite La remontada La temporada De Comando Elite Sería para hacerse la mirada No puedes tener dos partidos Dos mapas cerrados Y luego que te los remonten Sería Un punto de inflexión Muy importante Como yo Para Comando Elite Que deberían de pensar Cómo están haciendo las cosas Y cómo están Fuyendo Cómo está Fuyendo su juego Vemos como Nash Acaba de conectar A Steam A ver qué me dice Acaba de ir Hasta luego Nash Un beso Y nada Pues Empezaba bien TSG Esta segunda parte De Terrellita Pero bueno Han caído un par de rondas Ya para Para el equipo De Comando Elite De CT Que les ha venido Muy bien Y bueno Y si ya podemos quitar El pausa Me comenta Nash Que era el ping Que tenía Alex Se la acaba de quitar Ya podemos quitar el pausa Y continuar con el partido Así que Yus Cuando puedas Haz algo Algún día Trabaja Y nada Seguimos con 9-13 Sigue la ronda Sigue todo La vida es igual Alex sigue en base Al final Acaba de comprar Comprando ya A ver qué A ver Por qué apuesta En el equipo de TSG Por medio Tirando humo Tirando flashe Finalmente entran Le pueden robar La cartera Esquela Esquela ¿Dónde está? Está dormido Está todavía en la cama Acostada Madre mía Esquela Lujuria Sale 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 Pero va a salir tarde Se lo van a hacer Se lo van a hacer Realmente no Buenísima de Lujuria Acaba de caer SW mientras tanto También haciendo la suya Plantando la bomba 4 Acaba de caer Madre mía La que le ha soltado Alex desde su casa Con el AK-47 Quedamos en un 3 para 2 3 para 2 Podemos subir un 13 Un 13-10 O un 14-9 Que ya se lo ponen Y bueno Plantando Tiene que plantar la bomba 4 No está que espera Finalmente planta Le sale Buena de Melvin Esa manguera Muy buena ronda Melvin Muy buena ronda Esos hermanos Los Jumper Roden Están aquí soltando Tochas Pero por un tubo Muy muy buena ronda 14-9 Se le complica El partido a TSG Y creo que vamos a ver Un tercer mapa Un Season Que va a ser muy abierto Porque como dije antes No es un mapa Que solamos entrenar Los jugadores españoles Desde Madrid con amor Dicen los Jumper Bro De 9-14 La están liando En este segundo mapa En Mirage Y bueno Aquí seguimos A ver que puede hacer TSG Si puede intentar Intentar hacer alguna ronda Que falta le hace La WP la tiene 4 También la tiene BIM Buena de 4 Que se hace esquela Lo va a tener ahora Muy 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 chulo La verdad Para hacer los apoyos Somando élite También canalito asomando A ver si puede hacer Drones hasta BIM Le quita la WP Le quita la fusión Drones, drones, drones SW asomando por medio Con la fama Se hace a 4 Por L Acaba de caer Acaba de perder la bomba La bomba la tiene que recuperar Ale De hecho la acaba de recuperar Se puede hacer a SW Asomando, asomando, asomando Finalmente no lo ve Ahora se lo ve Ahora no lo ve El SW se la cuela Madre mía El triple que le ha metido Ale con SW Y aquí se les está yendo el partido Aquí se les acaba de ir El partido a TSG por completo Bueno el partido No este mapa en concreto Se le acaba de ir a A TSG Vamos a ver un tercer mapa Un Season Que pinta, pinta Muy entretenido Y nada Vamos a tercer mapa Tiene toda la pinta Vamos a ir a tercer mapa Lujuria con Alex Alex y Lujuria Alex a 23 de vida Se hace a Lujuria Buenísima Reflejo Melvin en cocina Ahí Como el que no quiere la cosa Avanzando poquito a poco Drones también en punto de A Alex colándose Por la ventana Finalmente no Ahí que no puedo Sí, finalmente sí puede Metiéndose ahí Por la rendija Y finalmente creo que va a apostar Por B Melvin está muy mal colocado Ahora mismo No sé que está haciendo Por ahí Pero bueno Le van a robar la cartera Avanzando poco a poco Alex Alex contra Melvin Melvin contra Alex Alex avanzando Poquito a poco Poquito a poco Se le va a ir el tiempo Se ha perdido el tiempo Cinco Cuatro Tres Y finalmente Cierra la ronda Melvin Nueve Lo tenía muy complicado Porque recordamos Que el tiempo para plantar En el En este CSGO Es más Es más largo Son cuatro segundos Lo que necesitas Para conseguir plantar el C4 Cuando en cambio Era en el En el contra de este Exhortes Si no recuerdo Me eran dos o tres segundos Con los que plantabas la bomba Y Y de momento Creo que se le acaba de ir El partido a TSG Hasta A no ser que hagan sí Ronda del tirón Cosa que me parece Algo complicada Le vamos a ver Un tercero Pues nada Vamos a ver Tercer mapa Tiene toda la pinta Alex se baja Buena primera baja Esquela con la repetidora Esquela hasta el segundo Se ha trajuado Finalmente corta Y la cracha Recaga Sale ese W De la nada Entre el humo Para el punto de A Se baja Vindo puede con el segundo Que era Naxx Melvin en el apoyo Alex muy tocado Dos de vida Desde el balcón Mirando Mirándolo todo Esquela con la repetidora Que lleva ya dos bajas Quiere hacer otra baja más Asomando Asomando Detrás de la cajita Poquito a poco Naxx y Alex Mirando la bomba Con Zelloc A ver si la pueden coger Melvin en base Buena de Esquela Que suma a otro A su cuenta De ese arma Si 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 La verdad es que Lo llevo viendo ya Varios partidos Y está bastante bien Se baja ya tres Va a intentar Hacerse al tercero Que es Alex Estados de vida El tiempo corre En contra de Alex Y finalmente Cierra la ronda de nuevo Melvin Bueno Segundo mapa Este segundo mapa Ha sido para Comando Elite Vamos a ver Un tercer mapa Muy interesante Dice Alex Que esperemos un segundillo Necesitan refrescarse Ir al servicio Y tomarse su tiempo Después de dos partidos Y veremos A ver En que denota Ese tercer mapa A quien se lo va a llevar En este season Y bueno Yo creo que hemos visto Un partido muy bueno Por parte de ambos equipos Muy igualado Quizás TSG No ha sabido Completar esa Esa remontada Ese espíritu Juanito No ha sabido sacarlo En este caso En season Si han sabido Cerrar el partido Comando Elite A diferencia De como lo hizo En Nuke Estaba y se han estado Más seguros Más tranquilos Más centrados En llevarse el partido Y bueno Vamos a ir ya con pausa Algunos jugadores Están saliendo del servidor Para reiniciar Que están teniendo Algunos problemas Y bueno En cuanto estén Los jugadores Nosotros volvemos Vamos a ir con la pausa Y volvemos Lo antes posible Vamos a ir con la pausa Y volvemos Vamos a ir con la pausa Y volvemos Vamos a ir con la pausa 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 Es bastante cambiado Más que nada El mobiliario Me parece que han pasado De ser una fábrica De tal A una carpintería Y bueno Vamos a ver Cómo se forma el partido Si consigue entrar El quinto jugador De comando elite Que es Melvin Si no recuerdo mal Que debe estar cenando Porque Se nos ha perdido Por el camino Se habrá ido por ahí Y dirá Mira yo ya he hecho mi trabajo En En Mirage Me he hecho un full team Y ya No No Eso ha sido lujuria Perdón Ha sido lujuria Eso es su hermano Está buscando los otros platos Para Porque quiere pinchar En En 6 o en 3 platos Y bueno Vamos a ver Cómo ha hecho en este partido Que Que es lo que yo comentaba antes Que Que es un Mapa muy abierto Porque Porque tenemos Los equipos españoles La poca manía De La mala manía Perdón De De entrenar muy poco Season Y mapas así Menos Menos Habituales Siempre estamos con Trey Nuke Inferno Duz2 Y O incluso Tusker Pero Season Creo que no lo miramos demasiado Y vamos a ver Cómo Cómo la afronta El equipo Los equipos Este mapa Bueno Este mapa Sobre todo Se hace Incapié En En el punto De De B De la bomba de B Que es fácil Entre comillas Más fácil Entrar Porque Los tienes acorregados A los CT Y Bueno Normalmente Los equipos Suelen apostar A la hora de atacar Por B Más que por A Pero bueno También es importante Tener una buena Weapon medio Para intentar Cazar Haciendo el tiro al plato Algunos Y bueno Siempre es importante Hacer esa primera Baja Sobre todo Cuando Estás atacando Y abrir mapa Estamos esperando A que llegue Melvin Que no sabemos Donde se ha ido Tenemos ni idea Y bueno Y bueno Aquí estamos Tercer mapa Primer mapa Ya comentamos Antes Que ganó El equipo De TSG Después de Se ha remontado Segundo mapa Lo ganó El equipo De comando Elite Que ha sido Mirage Y vamos a ver Este tercer mapa Quien se lleva El gato al agua Nos estuvieron Comentando Antes Que Que el equipo De TSG Por el número De rondas Creo que está En playoff Pero bueno En cualquier caso Vamos a ver Que pasa Si Si comando Elite Se lleva Este tercer partido Si Me comenta Lujuria Que el problema Que ha tenido Melvin Es que estaba Reiniciando El ordenador Que viene Que ya está Andando Prácticamente Y que Y que Se creen Problemilla Con Con el PC Que lo voy a intentar Solucionar Reiniciando Y que vendrá En varios minutos Pues nada Aquí seguimos De momento A ver Que podemos Averiguar De otros Partidos De otros De otros Encuentros Que se juegan También hoy Voy a echar Un vistazo Rápido A ver Que puedo sacar De otros partidos Vamos a ver Existen Existen VS Clima Nuke 16-1 Mirad 16-11 Jeje Que parece Existen Paso por encima Que es existente Lo ha tenido Bastante Bastante fácil Entre comillas Contra Clima Clima Recordemos Que viene De la Euskard De ganarla Felicitamos De aquí A Neme Por ganar La Euskard Y nada Estarán cansados Del viaje Supongo Imagino Y bueno El partido Pues les habrá pillado Mal en la fecha Así que Bueno De momento Aparte que X6 Existen También tiene Un equipazo Y siempre hay que tenerlo En cuenta Y bueno El resultado Lo vuelvo a repetir Nuke 16-1 Mirad 16-11 Y nada Aquí estamos Seguimos esperando Aquí se están jugando Los pases ya A playoff Esto no es Bueno Si pierdo hoy No pasa nada Que no Si pierdes hoy Te puedes ir Para tu casa Ya directamente Y aquí se acaba Tu temporada Y empezar ya La que viene Preparando las series O O otras competiciones Pero bueno Yo creo que Todos los equipos Que no consigan pasar A A playoff No tengo duda alguna De que se apuntarán A las series Para Para estar aquí La próxima temporada Dando guerra Como esta Bueno Vamos ya con el CO3 Para el F O en breve Vamos a empezar Bueno no No vamos a empezar Con el CO3 Porque faltan jugadores Solo están Drones Lujuria Y Eskela Así que solo están cargando CFG Mientras tanto Mientras Vienen los jugadores Que faltan Que son Melvin Y Y El otro Creo Drones Lujuria Eskela Melvin y Eskela Y A ver Que pasa Eso W Voy a mirar El chat A ver si ha tenido Algún problema Creo que no No ha dicho nada Por lo menos Yo no lo he visto Que haya dicho nada En un primer momento Aparentemente El problema Era el que tenía Melvin Del boot Del Wire Con los FPS Ahora está transmitiendo Los datos Y en breve Entra al servidor Y eso W Habrá aprovechado También para reiniciar Quizás O para mirarse O para mirarse Alguna cosa Pues nada Seguimos aquí esperando TSG Bueno Primer mapa Ha sido una remontada Bastante Espectacular Yo no me la esperaba Para nada Y ha empezado A sumar rondas En la parte DCT El canalito Muy fuerte Haciendo rondas Muy importantes También Alex También 4 Con esa WP Por la zona de fuera Y bueno Acaba de entrar ya Melvin Falta SW Que no sé No tengo ni la menor idea De donde está SW La verdad Y en cuanto llegue Empezaremos con el CO3 Empezaremos con este Tercer mapa Y a ver Quien Quien se lleva El partido Y el pase a Playoff Dicen Que 4 Está en el servicio Se vuelve a caer Melvin Sigue con los problemas Del bug del Wire Vamos a ver Si pues se luce Esperemos Si es un bug de FPS Que te da con el Para el Wire Para con el Wire Y Y por eso Ha tenido que reiniciar Ese es el problema Que ha pasado Bueno Eso Acaba de entrar Ya finalmente A ver si no Tienen que empezar Con 4 Porque el tiempo de espera Yo creo que se está pasando Melvin Ha entrado también A ver si ha solucionado El problema ya Con el bug Aparentemente ya están los 10 Preguntan ya Si están ready Vamos a ver Dicen que si Dicen Melvin Que no Que se espere Finalmente dándole Los últimos detalles A este partido Bueno yo quería Hacer una pregunta Morfeo ¿Qué quieres de desayunar? Coméntame ¿Quieres de desayunar? Bueno no sé Porque aquí nos pueden dar A las 7 de la mañana Tranquilamente Como esto sigue avanzando De esta manera Bueno yo tenía pensado Cenar hoy Pero bueno Al paso que vamos A ver si Darle ya nos comenta Alex Por parte de Por parte del equipo De PSG ya se ha quedado listo Falta el equipo De comando elite Que se está haciendo derrobar Lujuria Su permiso Para adelante Comienza el tercer mapa Para ver quién gana este partido Bueno los dos muyos Los ha ganado el equipo De comando elite Los parte Coco Que son drones Skella Y SW Vamos a ver que hacen Finalmente Si se llevan otra vez Los muyos El co3 Y a ver que dicen Este mapa Incógnita Pues si digo la verdad No sé como Como han preparado Ninguno de los dos No sabría decirte A mi personalmente Me gusta más De la parte terrorista De este mapa Bueno Empiezan a tocarse ya la cara Empiezan ya a sacarse Los cuchillos De momento ventaja Para DSG Y cierre la ronda DSG Buena ronda de empujos Que han quedado Casi todos vivos Menos uno Menos Cuato No Cuato ha muerto A manos de Alex Deciden empezar Como comentaba yo Prefieren empezar de terrorista Los jugadores de DSG Y veremos Como se desenvuelven Nada Vamos a ver Como ataca El equipo de DSG Si lo hace De forma agresiva Tenemos que cambiar Los nombres de arriba DSG comienza terrorista Y comando elite Empieza DFT Disculpa Y bueno Vamos a ver Que nos tiene preparado El equipo de De Vemos como ahora Se van a enfrentar Comandos de contra Sí mismos Para ver si pueden ganar Era un fuck Era un fuck Eran los dos equipos Bueno el caso Que este del partido A ver como ataca DSG A ver que nos tiene preparado Ya Naxx Metiéndose por Conducto A ver que pueden hacer Poquito a poco Drones aguantando En el punto Como está colándose a Behan Se está colando Behan Hacia B Y como está comiendo Su W drone Bueno bueno Naxx se la juega Se hace a Skella Buenísima de Skella Behan ya está dentro Se encuentra con Lujuria De boca Se puede encontrar con Lujuria Uno para uno Finalmente le gana el duelo Lujuria SV W Haciendo hasta Naxx Entrando por el punto de A Canalito 4 Finalmente Se calman un poco las cosas Acaba de caer SV La mano de Alex Tienen ya Cancidoro Punto de bomba de A Coloca la bomba Alex Drones asomando Asomando por arriba Se meten Se meten Se empiezan a esconder Ha desmetido por dentro Cuato aguantando Medio La espalda Le encuentra Melvin Se encuentra con Melvin Se la suelta También acaba de caer Drones Se queda con Lujuria A ver que va a hacer Lujuria Y ronda izquierda Canarito Primera ronda para TSG Bueno importante no Esas dos va Que ha hecho Alex Para limpiar Y para abrir El punto de A Y primera ronda Para TSG Le ha salido bien Y bueno Muy tarde esos apoyos No de tanto Lujuria Si ha tardado mucho Lujuria Pero Perdón Ha tardado mucho Melvin En llegar Creo que ha sido El jugador que más tarde ha llegado Por parte de TSG TSG hace una rápida Para B No se lo huele para nada Están todos los jugadores Prácticamente en A Y vamos a ver Que va a hacer Melvin Melvin no se entera Melvin no se entera Se la han colado Por la otra calle Melvin se puede encontrar Un canarito Lo espera Lo espera Lo espera Y se la hace canarito Y bueno Todo el tiempo del mundo Y toda la bomba regalada Y toda la bomba regalada Cuatro Metiéndose por en medio Por el conducto Metido en la verja En el hueco Drones avanzando Buena de BING Que se hace SW Drones se baja A BING Estamos en un 4 para 4 Perdón En un 4 para 3 Se acaba de caer también Esquela 2 para 4 Avanzando Avanzando poquito a poco Buena de Alex Que se hace a Lujuria Y se queda solo Drones 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 También tiene pinta De que va a caer La tercera Drones Se ha bajado Debería Debería de caer La tercera ronda Para TSG Hemos visto Como se han equivocado Por completo Los jugadores De comando elite Que han ido a cubrir El punto de A Dejando a Melvin Solo hemos visto Como han atacado Por la parte externa De B Y vuelven a hacer lo mismo Esta vez van 3 jugadores De comando elite A cubrir B Y se van a encontrar Se la juegan De nuevo El equipo de TSG All in en B A ver Esta vez no está solo Los Lujuria Esta vez no está solo Mendy Los dos ahí Buena de B Buena de Alex Que abren la lata De B Como Pedro Por su casa Es que van a colgar No se entera Vamos a ver Que voy a hacer No Alex El más listo De la clase Se lo hace Dos bajas Que lleva ya Alex Colocando la bomba Colocando la bomba Finalmente Coloca la bomba Y se quedan ya Solamente SW y Drones Con pipas Vamos a ver Que pueden hacer SW esperando A que llegue el compañero A ver que pueden hacer Los dos Se pueden intentar Quitar alguna arma SW y Drones Drones Y SW Quitan al primero Se la quitan a 4 Se queda B es el más tocado Con 35 de vida Otra vez Con paciencia Esperando Van a por ellos Finalmente No quieren esperar más El equipo de TSG Y Drones también cae Y ronda de Alex Que se ha bajado a 3 Si vemos Que es bueno Entre 0 Primera ronda de armas Para comando elite Veremos como Si pueden afrontar Si pueden defender bien El punto de bomba B Que es el que más problemas Está teniendo a la hora De defenderlo Porque está atacando Muy bien TSG Vemos como son los hermanos Los que cubren en B Conexión madrileña Vemos en punto de B Conexión canaria En A Y a ver Cuál de las dos Comunidades defiende mejor Su punto de bomba Y nada Seguimos De momento Llevan las de perder La península Llevan las de perder Madrid Se ha entrado ya Dos veces en B Vamos a ver Fulia hace esa primera baja Se baja Alex Entre Lumbo Melvin con NAR Los dos atravesando A ver si suena la flauta Y si se tocan un poco Cuatro a cuatro de vida Que se ha quedado Tienen que recuperar la bomba La bomba la tiene que recuperar B Finalmente van a aportar otra vez Sv se hace a carrito Melvin se hace a cuatro Que estaba tocado También se hace a Nax Buenísima de Melvin Va por el tercero Finalmente no puede Se la suelta a B Recupera la bomba Retrasa Finalmente hace la mago Vuelve a intentar entrar en B 50 de tiempo 50 segundos B Vengo avanzando poco a poco A ver si se va a encontrar Lujuria A ver que puede hacer Y cierra la ronda Sv1-3 Primera ronda con armas Primera ronda que hace El equipo de comando elite Si hemos visto Como han sabido defender Muy bien Ha estado muy seguro Melvin y Lujuria Metiendo el humo avanzado Avanzando por arriba Melvin y desde abajo Lujuria barriendo Y la verdad es que Ese humo ahí en B Estorba mucho al equipo El equipo atacante Porque te deja Sin ningún tipo de opción Aquí para llegar De un puto de bomba A otro Tardas una eternidad Por lo tanto Si te vas a un puto de mate Lo tienes que jugar prácticamente En cero en ese sitio Bueno, bueno, bueno Apuestan por A A saco, a saco Bueno Sv2 Que se baja 2 Va a poner el tercero Se baja el tercero Va a intentar hacerse al cuarto Otra vez de un puto Saca la pistola Porque no le quedan más mal En las 4 3 de vida Huele a la piña Huele a la piña Va a liarla Finalmente no Se queda canalito Drones se baja Alex Canalito a 25 de vida Poco que poder hacer Va a poder hacer Canalito ya A 25 de vida Con una clock Tiene que retrasar la posición Y nos ha salido mal Rui Y cierra la ronda Lujuria Buenísima Buenísima De ese W Que se queda 3 de vida Y se ha bajado a 3 Si, lo ha hecho muy bien Ha sabido aguantar ahí Ese Ruz Ese ataque rápido Por parte de De TSG Hemos con el marcador Se pone en 1, 2, 3 Y ambos equipos Vuelven a tener armas Full equip todos Con sus armas Sus chalecos Sus granadas Y vamos a ver Como ataca a TSG Que ahora está teniendo mucha suerte En las rondas con armas No, la verdad es que no Y bueno Jugado se queda solo Se va a meter por el conducto A intentar cazar a alguien A ver si pasa a alguien Van por abajo Acaba de caer Pin En AX Se hace a SW En medio Buenísima Esa ronda Que le ha intentado Hacer SW Pero finalmente no Solo se ha podido hacer a pin Bueno en AX 4 para 4 Se lo toman con calma El equipo de TSG 4 avanzando por Menio Le puede hacer la jugada Esquela Le puede robar la cartera Lujuria esperándolo en el camión De base a CT A4 Entrando por A La bomba de A Empieza a tirar uno Empieza a tirar a piña Lujuria se ha dado cuenta De que será con los 4 Finalmente Gana, 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 gana Y se la hace esquela Esquela acaba de caer en punto Alex avanzando Alex se hace a drone Se queda solo Lujuria En punto Le pide la ayuda del otro Jumper Bro De su hermano De Melvin Que tiene que ir en la ayuda Lo tiene que cubrir Nax Debería cubrirlo Plantando la bomba a Alex Lujuria Lujuria se la puede hacer Finalmente no Llega tarde A ver quien gana el vuelo Uno para uno Ya está llegando también Melvin en el apoyo A través del humo Nax todavía no se entera De que por ahí no viene Que viene por el otro lado Con la parte de Atrax Alex contra 2 Cubriendo contra Lujuria Y contra Melvin Nax ahora mismo se ha dado cuenta Hay que echar los dos ahí Se la puede hacer Alex Alex tirando contra la pared Finalmente se la hace Alex Y Nax Muy buena ronda de Alex Vemos a Alex Muy metido en el partido En este season Y se pone con un Con un 2-4 a favor de TSG Que han sabido atacar muy bien Y el problema de este mapa Es eso Que no puedes realizar un FAQ En condiciones Porque tienes los dos puntos de bomba Muy alejados de un al otro Y tardas una eternidad En llegar de un sitio a otro Por lo tanto Una vez que atacas en un sitio Que consigues meter los humos Y tomar un punto de bomba Tienes que centrar el TS Y conseguirlo sí o sí Bueno Esquel avanzando por medio También con ese W Los dos avanzando poquito a poco Se pueden pasar con Nax 3 por abajo Muy buena Se hacen a drones abajo Esquel avanzando Le gana la partida a 4 Que estaba en medio Nax retrasando la posición La bomba la sigue teniendo La sigue teniendo Ganadito Se queda muy tocado pin Tan tocado que se muere Se lo hace ese W Esquel en punto de A Desde base de T También llega Lujuria Lujuria cubriendo medio Es W Con la pasarela El que puede hacer Se hace finalmente a Alex Buena DSW Que está cumpliendo muy bien Esquel avanzando No ve con el humo Se coloca en la caja Lujuria por la parte de arriba Buena DSW Que ya va por el tercero Y una DSW Se puede hacer al cuarto Y Lujuria con la repetidora Desde atrás Se baja Nax 3-4 Ese arma yo creo que Deben de cambiarlo O hacerle algo Porque Porque no es posible Que haga tanto daño Con una velocidad Y disparo tan rápida Y con la precisión Que trate una mirilla Pues nada Seguimos aquí 3-4 Runa número 8 Las cosas bastante igualadas Se la juegan por medio Avanzando Buena DSW Que se la suelta con M4 A canalito 4 se la suelta Esquela Van a eco A eco Bueno no A eco no A eco iban algunos Empiezan a coger Defender M4 Aca con 17 Tenía Atex Defender sigue con Nax Buena de Vink Que se la suelta a Drones Colándose La bomba La sigue teniendo 4 Van a apuntar por el punto de A Vink que se había colado Hasta la cocina Para los pies Sv2 Estamos en un 2 para 3 La repetidora de Melvin De Lujuria Sigue ahí todavía Melvin también Lo tienen todo Completo Lujuria A ver que puede hacer Si puede quitar Si puede hacer alguna baja Si puede ir limpiando el punto Hasta que llegue el hermano Nax colocado arriba Alex colocado en arena Vamos a ver Melvin Melvin está tardando mucho En llegar Finalmente llega 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 tarde Pero llega Lujuria Asomando A ver si puede hacer a 4 4 Lujuria Buena de Melvin Y finalmente Cierra Cierra Nax A Melvin Lujuria Sata 4 Y Alex Cierra la ronda Que se baja A Lujuria 3-5 Una ronda Para cada equipo 3-5 Gana uno Gana el otro Gana uno Gana el otro Vemos como Alex sigue Enchufadísimo En este partido Y como es W2 Hace lo propio Parte comando elite Yo creo que Por lo que llamamos De tres mapas Sería muy difícil Destacar a un jugador De cada equipo Porque Porque Hacer un parque tan largo Hace mucho Mucho Lo que se han visto Todos los jugadores Realmente bien Si Cuando no ha sido Uno ha sido Otro Y bueno El que lo ha hecho Bastante bien Es Nax Que abre mapa Y le abre la cabeza A ese W Esquela en el apoyo A Llega también Aguantando el tirón Como puede Le asoman a Alex y Catarito También Vinculándose Tirando humo Cuarto por medio Se puede encontrar Con Lujuria Melvin todavía sigue en B Debería de hacer Ya el apoyo De basculares Está tardando mucho Buena es que La Nax Bueno Catarito y Alex Abriendo el punto de bomba Cuarto también Se queda solo con Melvin Que todavía sigue en B Y creo que va a guardar Alma Porque ya no puede hacer nada Está en la otra Punta del mapa Mapa que es Inmenso Y que de una bomba A otra Tarda bastante en llegar Si Tardas una eternidad Y tienes a 4 Cubriéndote la bomba O sea No sé que sea Un dios Lo veo bastante difícil Lo que si podría intentar Es quitar algún alma Que eso si Le vendría bien A Comando Elite Y bueno Y le haría un poco de daño Escribe Lujuria Y si la hace también No sé a qué se refiere Y nada Ronda para TSG Que empieza ya A poner distancia En el marcador 3-6 Ronda número 9 Y bueno Ronda muy bien ¿No? Han abierto muy bien El punto de la bomba de A Repartiendosela entre unos Y otros las muertes Y esa primera baja De SW Les ha hecho mucho daño A Comando Elite Que es que Él ha tenido que bascular Y han entrado muy fáciles Y han entrado muy fáciles Sí, sí, sí Drones 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 Han sido a mochas Todos los fracks de esta ronda Han sido a mochas Alex está impresionante Lleva un 16-3 Y 41 puntos Que se dice muy pronto En apenas 9 rondas Sí, la verdad es que está muy fuerte Apenas 10 rondas, perdón En Nuke fue por ejemplo Canarito Ahora Ale En Miral Pues yo que sé Fue Lujuria Que también está muy fuerte Está la cosa muy repartida 3-7 Empieza ya a poner A poner distancia a TSG Tiene que empezar a hacer Ronda Comando Elite Y tiene que solucionar El problema de los apoyos Sobre todo De que le entren tan fácil En las bombas Porque tanto en A como en B En A no tanto Pero en B entran muy fácil La solución es como Como lo tienen ahora Defender Dos hombres muy metidos en A Y Melvin Defendiendo lo mejor posible En B Bueno Seguramente Se puede defender ya Porque está muerto Buena de canadito Muy bien Limpiando el punto de A Se queda solo Esquela Esquela que está en su casa En base CT 4 le está flasheando También está flasheando Esquela Le asoma a Beam Finalmente no Esquela pidiendo ayuda Melvin todavía por conducto Que no sé qué hace ahí Que espera A ver si caza a alguien Pues que está esperando quizás Algún frag de Esquela Lujuria Para ir a apoyar Y poder intentar jugar Un 4 contra 3 Ya que ir para allá Morir con algún apoyo Como está ahora mismo Naxx cerrando A Melvin Sería Sería mucho peor Perder dos armas A guardar 3 Y que puedan dropear Con el dinero que Que puedan guardar Y bueno Es prácticamente nulo Porque vemos que Tienen apenas 50 50 horas Para la siguiente ronda Van a tener 3 armas Drone y SW No van a ganar dinero Debido a que quedan 3 jugadores vivos Y Y lo van a tener Muy muy complicado De nuevo te vuelvo a decir Que están entrando Con mucha facilidad Para mí en este mapa Con mucha facilidad En los puntos de bomba Cuando debería de poner Un poco más de resistencia Con Manduel Y que es verdad Que TSG está jugando mucho Con las flashes Y con los humus Y que les están comiendo Muy rápida la posición Pero bueno Ese WD empezó muy bien En A Y ahora lleva Un par de ron Que está siendo La primera baja Y está cayendo muy fácil Y Lujuria se la juega Lujuria se la juega Se queda 15 de vida en Axe Madre mía La que le ha soltado Vigna de SW Y Lujuria se ha colado Se hace en Axe Puede seguir haciendo daño Lujuria La bomba está caída La tiene que recuperar 4 Canarito Y Alex por debajo Se puede encontrar Con esquela De hecho Lo está viendo Drones tienen que apoyarlo Drones tienen que apoyarlo Finalmente cae Drones muy tarde Drones muy fuera Canarito Entrando y haciendo Un auténtico destrozo Recuperar la bomba 4 Todo el trabajo De Lujuria Se ha ido por la bordo Porque Drones Ha vendido completamente Punto de A Y la bomba la tiene 4 Se queda solo Melvin A ver que puede hacer Melvin Pero vamos Con una pipa Creo que puede hacer Bueno no Con M4 Con M4 A ver que puede hacer La bomba Va a intentar aguantar Intentar asomar un poco Hacer un frack Bueno Alex lo está esperando Alex está esperando Que llame al timbre Para soltársela En cuanto asome Medio pixel Se la va a soltar Finalmente si Se la solta Se queda 30 de vida Y lo mejor que puede hacer Es irte ya Porque ya poco Puedes hacer Contro 3 La bomba colocada Y tú a 30 de vida Tenemos como guato Intentar cerrarle Guato si corre mucho Va a poder cerrarle Melvin va a tener que Defenderse con uñas y dientes Porque lo va a tener Muy complicado Para guardar ese arma No sé si ahí te coge No sé si ahí te coge la bomba Creo que no No, no debería Y bueno No, te coge Pero no te quita mucho Se le da 13 de vida De 30 que estaba Y 3, 9 De nuevo Te vuelvo a decir lo mismo Entran muy fácil En las bombas Entran fácil Porque Porque lo están haciendo muy bien Están entrando con humo Saben cómo entrar Saben cómo Cogerles ese punto débil Que tenían en A Primero lo han visto en B Han salido a atacar B Ahora de repente Están atacando en A Están encontrando también Un sitio y una forma De atacar muy buena Bueno, ronda rápida Ronda rápida Por parte del equipo de TSG All in por debajo Por debajo Para el punto de A Se puede encontrar Con el huevo kinder Drones Suben por la puerta Cuato y Bin Van a esperar a entrar A coordinarse Finalmente no Finalmente entran No se acocian Y se hace Canarito Y Alex De mocha en mocha Tiro por lo menos La llega a esquela De no llega a nadie Está el punto de A Completamente libre Nada más que da tiempo Hacerse a Canarito Lo pasa Bin Y Melvin Y Lujuria Los Jumper Bro Bueno, esta vez Se han dado un poco Más deprisa Pero es que Caen muy pronto Es que no te da tiempo Hacer el apoyo Cuando se baja Lujuria Se queda solo Melvin A ver si Melvin Puede intentar quitar Algún arma Lo que estamos viendo Es que se está poniendo Con un 3-10 Y a la mínima Que hagan la primera ronda Los jugadores de Se llevan el mapa Buena de Melvin El mapa es muy claro Melvin que se hace a Bin Se queda 92 de vida Le quita el arma Creo que El equipo de TSG Quiere hacerse Ese fra de Melvin Y le puede salir un poco caro Algunos jugadores del equipo de TSG Pueden perder el arma Melvin contra Alex A ver quién gana Quién gana Quién gana Finalmente Se la lleva Alex Y le quita la M4 Y la pierde Melvin 3-10 Son muchas rondas En este mapa Son muchas Muchísimas Y vemos como Naxx Estando en Lima Ha muerto con el Con la C4 Y no lo entiende tampoco Se está quejando Ahí por el chat Que bueno Y ahí ves que hay Pugs Y ronda otra vez Rápido El equipo de TSG Que quiere acabar ya Que quiere acabar de rematar Al equipo de Comando Elite Se juegan en B Se queda solo Melvin en B A ver qué puede hacer Le empiezan a caer De todo Lugia Sale Se hace el primero Se puede hacer el segundo No se lo hace Hay incluso Fuego amigo entre ellos Y se queda muy toco Alex Que ha escapado 11 de vida Tienen que plantar Pero ya llega rápido Lujuria También drones Le tiran los humos perfectamente El equipo de TSG Para que pueda mandar Se empiezan a tocar Acaba de caer Lujuria A manos de Bin El segundo Llegando También esquela por medio Que llega un poco tarde Pero llega SW se baja Bin Buenísima de Bin Se queda Naxx Y Canarito en punto Alex cubriendo un poco Más retrasado Se tienen que coordinar Tanto SW como drones Ha pasado ya mucho tiempo Y no van a poder recuperar La bomba Lo veo bastante difícil Y más cuando acaba De caer SW ahora Buena de Canarito Van a intentar entrar A la botona Se la juegan Una carta Se queda avanzando Poco a poco Y buena de Alex Muy bien aguantado La bomba Por parte del equipo de TSG Y muy buena ronda agresiva 3-11 Se ponen con un 3-11 Última ronda De este primer half Y... Y con que defiendan Un pelín bien Los jugadores de TSG O con que ganen La primera ronda Van a tener este mago Prácticamente ganado La bomba la tiene Canarito A ver que pueden hacer Creo que vuelven a hacer Lujuria y Melvin Ahora no está solo Melvin Ahora está con su hermano Con Lujuria A ver si pueden aguantar Ahora mejor el punto de la bomba Abriendo la procesión Va Canarito Con frases en manos Piña entra Se hace a Lujuria Muy buena A ver que puede hacer Melvin Se hace al primero No puede con el segundo Estamos en un 4-3 4-3 Con mucho tiempo La bomba plantada Y la bomba plantada Otra vez En un beat si no viste Te ganan Te plantan Y se colocan Y te quedas con Con lo puesto Esquela y SW avanzando También Drones Pueden encontrar con Nasa A Canar Buena de Drones 4 muy ciegos Jugando con los humos SW también A ver si Drones se lo hace Finalmente no Se lo hace 4 4 se puede hacer también A SW Esquela con Canarito Buena de SW Se baja a 4 Canarito se hace Esquela Canarito se hace también A segundo Y bueno 3 bajas de Canarito GH Dicen ya 3-12 Por parte de TSG Y como hagan la primera ronda Esto se puede acabar aquí Muy, muy, muy rápido Para Comando Elite Sí, hemos visto Como no han sabido pararles No han tenido forma Forma alguna De parar los ataques De TSG Que hacían los kills Llegaban a bomba Hacían los kills muy rápido Y plantaban Para cuando llegaban Los apoyos La bomba ya llegaba Como 7 segundos Plantada Y ya prácticamente A punto de explotar Puede parecer una tontería Pero yo creo que Ese parón tan grande Que han tenido El equipo de Comando Elite Después de venir De hacer ese gran partido En Mirage Yo creo que Que no les ha venido muy bien Sí, también puede ser Lo que nos ha comentado Antes de hacer que Bueno Alex Muy buena Alex Esta, esta, esta Esquela contra 4 Drones también Se apunta a las fiestas El punto de B Casi ganado Solo se quedan Ax 4 para 3 Si nos fijamos Alex consigue 7 muertes Por cada vez que muere Atenta a Canarito Canarito y SW SW es más listo Que Canarito Se mete por conducto Melvin y Drones En el punto de B En el punto de B Intentando cogerlo Buena de Esquela Que está haciendo La marabunta Por el medio Buena de Madre mía Nax Y Alex Que han parado Los peatrón y a Melvin 2 para 2 Tienen tiempo de sobra El equipo de Comando Elite A ver que puede hacer Nax aguantar Alex 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 no debería irse No Alex no debería irse Pero bueno A ver que puede hacer A ver si Nax puede aguantar Punto de B Muy mal visto por Alex Alex En su casa Tomándose un mojito Mientras llegan Esquela y SW Le plantan la bomba Se empiezan a colocar Los dos Lo va a tener muy difícil Se la tenía que jugar Si quedarse los dos A la misma bomba O irse uno Se la han jugado A irse uno De los dos Lo va a tener Muy difícil Muy difícil Alex Y encima cuando te la suelta Se queda 42 de vida Le pasa Le peina El tupea a Alex Tira ahí S1 Se hace a SW Ha tirado a la flash No era un humo Era una flash Puede hacerse segundo Finalmente no Si llega a hacer esta ronda Alex es para ponerle Un monumento Y es lo que comentaba Es que si nos estamos fijando Alex tiene casi Casi un Un K de ratio De 7 De 7-0 Consigue 7 kills Por cada vez que muere Y es algo bastante 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 grande Para un partido De De características De EPS Y jugadores Como Esquela Lujuria Melvin Drones Enfrente Bueno Se va solo Melvin A ver A hacer un poco de ruido Dron Y Esquela por abajo La bomba Tirada Esperando a que hagan Esa primera baja Colocan a 3 hombres En B En AX avanzando 10 y 4 Retroceden Se van a meter 4 por Por la zona de medio Así cubriendo Por las vejas Esa del conducto Esquela y Drones Por abajo Canarito avanzando Se puede encontrar Con Esquela Se puede liar Se puede liar Se puede liar Ahí Porque se van a encontrar Canarito Y Esquela Esquela Y Canarito Se encuentran Se la suelta Drones Drones Se queda 9 de vida Va con defender Y se queda muy 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 Mal con ese 9 de vida Entrando ese 2 de lujuria Poco a poco Ale Vendiendo un poco La pasarela Vendiendo Se bajan A Entrando con la bomba Lujuria Pueden Abre a Ale Finalmente se lo hacen Viene Canarito Canarito aguantando Limpian el punto de A De nuevo Ganan el punto de A El equipo de Bueno 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 Guato La que le ha soltado No me he dado ni cuenta La que le ha soltado Atravesando Bien Y Cuato Contra 4 A ver que pueden hacer Drones a 9 de vida La bomba colocada en A Creo que Cuato Directamente No sé que está haciendo Creo que estaba en B No sé Bien se va a colar Por el punto Si Está intentando quitar Más armas Cuato A ver que puede hacer Bien se cuela Madre mía Se ha colado En la cara de drone Y de esquela Se puede hacer a SW Ya no le da tiempo para más Se puede hacer a SW Falla esos dos tiros Los avisa Y se lo hace SW Que se gire Se la suelta Se queda solo 4 Y ronda Ronda para comando elite Se pone con un 5-12 Tiene que hacer Muy pocas rondas Tese Si Apenas tiene que hacer 4 rondas Pero bueno Ya son Ya son Ya son 4 rondas Que tienes que hacer En un mapa Que claramente Es más a volar Los terroristas Por lo que estamos viendo A día de hoy Y ronda número 18 Comando elite Que sigue sumando Esas rondas de eco Es importantísima Que le va a venir Super bien Después a la hora De cuando las necesiten Y que no se pueden permitir Regalar muchas rondas Porque no tienen Mucho margen de error Por 4 canalito y nada Avanzando por medio SW Lujuria Aguantando las escaleras Con ese humo Melvin Y Bin Se van a encontrar Los dos Se van a encontrar Se la suelta Melvin Buenísima Vamos ahora con el medio Vamos ahora con SW A ver que puede hacer SW Lujuria De Naxe Mirándolos de cerca Asomando por la cajita Así como el que no quiere la cosa Se van a encontrar con 4 Se pueden hacer a 4 Muy rápido La cobertura de Naxe Y bueno SW si que no perdone Se ha estado Se puede encontrar con Alex Se mete por la cajita No se ha dado cuenta De que lo están viendo De que lo están vigilando Alex Muy tarde Finalmente se da suelta Lo avisa SW SW va a por él Va a por él Lo quiere matar Y finalmente no Se lo hace Alex Canarito aguantando solo En el punto de la bomba de A La bomba sigue caída Al venir recuperar Melvin Esquela se hace Alex Canarito 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 Aguantando todavía En el punto de A La bomba la tiene Melvin Esquela Esquela se ha dado cuenta De que se han dejado todavía En el punto de A Que no estaba limpio Melvin muy inteligente Se mueve por conducto Para B Drones también Esquela también Prefieren no jugársela Prefieren ir a lo seguro Y plantar la bomba Y quedarse a que espere Esperando a que llegue Canarito Bueno Ronda Ronda curiosa La pasividad que tiene Comando élite Para atacar Van muy tranquilos Apurando el tiempo al máximo Y como viene de un punto Bomba a otro Que prácticamente está en otro mapa Bueno Esquela y Canarito Atentos A ver que pasa Finalmente no Sigue Roma Lo que comentaba Que están aguantando Muchísimo tiempo Para hacer las rondas Para plantar Totalmente una forma de atacar Totalmente distinta Y contraria La que tenía TSG Bueno Canarito ha conseguido Quitar algún arma Eso siempre viene bien No Quitar algún arma Y encima Pues no sé Si puedes Recuperar un AK-47 O algo Pues para la próxima ronda Eso que te lleva 5-12 Y con mucha calma Es lo que está diciendo Aquí mi compañero El equipo de comando élite Que sigue sumando rondas Y ahora Es cuando viene La ronda importante De verdad Porque TSG Es cuando coge armas Empieza a coger M4 Etcétera Si Si TSG Consigue hacer esta ronda La siguiente va a ser vital Si TSG gana esta ronda La próxima decide el partido AWP de 4 Vamos a ver Donde se coloca Y que es lo que puede hacer Yo creo que va a colocarse en medio El Lo mando en más Sería biológico Si de hecho lo hace Melvin se sigue colocando En vez de distrayendo Para después meterse por conducto Vuelven a dejar la bomba ahí Muy atrasada En mi opinión Está muy atrasada la bomba Pero bueno Si La forma de atacar Que están pidiendo ellos De apurar a máximo el tiempo Intentar entrar el minuto Segundo 30 aproximadamente Esperar un minuto y algo A realizar algún ataque Alguna baja Atento a Melvin Porque cuando se vaya el humo Se puede encontrar con Naxx De esta manera A ver que pasa También estamos atentos A esquela y drones Pero se lo van a tomar Con calma Melvin se puede encontrar Con Naxx Naxx está en la esquina Metido Esperando a que asome un poquito Melvin Para soltársela Esperando el momento oportuno Yo creo que Melvin Está jugando a lo seguro Empieza a tirar ahí algo A ver si suena Tira la flash Tira el humo Tira otra flash Muy bien Melvin Que está haciendo moverse Al apoyo Muy bien Como ya está corriendo Vean hacia Bey Y ahora es cuando van A decir se atacará Bueno Reciben ya totalmente Porque Melvin Está moviéndose por conducto 3-2 por A Se la van a jugar Allen metido en la cajonera En la arena Vamos a ver que puede hacer El SW se tira Por el puente Vamos a ver que puede hacer Se lo hace SW También Lone a canarito Se queda 4 Que se hace a esquela También se hace a SW Con el 4 4 se pone la piña Se queda Bey A ver que puede hacer Bey Si coge la WP Finalmente creo que no la va a coger Que se va a quedar Con la M4 Llega ya Naxx Un poquito tarde Pero llega Llegando ya 3 para 2 A ver que pueden hacer A ver si Naxx y Bey Deciden avanzar ya Y recuperar la bomba Y desactivar Y llevarse la ronda Drones y Lujuria Y Melvin Los 3 muy bien colocados Empiezan las flashes Empiezan a llover las flashes Cae Melvin O sea cae el Bey A manos de Melvin Se queda solo Naxx Que es lo mejor que puede hacer Y lo único es Guardar La M4 Si guardar Y vemos como se pone Comando 8 Con un 7 Con un 7-12 Subiré sumando rondas Poco a poco Y va a intentar La machada Que es lo que hizo En Nuke Los jugadores de TSG Ellos van a intentar Hacer lo propio Aquí en Season Pues hoy la cosa va De remontada A ver si Si no tenemos Ninguna sorpresa Si vamos Overtime O algo así Porque la verdad Es que el partido Está siendo bastante igual Ahora lo está haciendo Un toma y daca En todo momento Otra vez Apuestan por una estándar El equipo de comando Elite Como bien venimos diciendo Durante toda la retransmisión Se lo está tomando con calma Melvin otra vez en B Intentando hacer un poco de ruido Nada avanzando Cuato avanzando Como avanzan todos los jugadores de TSG SW se encuentra ahí Ahí con poco de cara También Eskela Que se baja a canadito Buenísima de Eskela SW y Cuato Cuato y SW SW y Lujuria Vamos a ver Quién era el vuelo Lo gana en SW Pero Ale le sale Y se la suelta Ale la suelta También Buenísima Ese latigazo Doble que ha soltado Ahí en medio Eskela En punto de A Llamando a Drone Al móvil Diciéndole Vente para acá Que hay fiesta en A BING Aguantando Se lo ha dicho ya Inmediatamente A NAC Puede ser una muy buena ronda De Melvin Puede ser Melvin La puede liar La puede liar Melvin Ahí la de Eskela Eskela se la cuela Melvin ahora Se recupera Y la ventana Comienza a jugar Inmediatamente Que es absorbable Plantando la bomba drone Todo a favor Para el equipo De Comando Elite Y cierra la ronda drone Entre Eskela y drone A base de piñas Limpiado el punto de A Y 8-12 Ronda número 21 Y se le empieza A poner cuesta arriba Ya TSG Comando Elite Sigue con su remontada Y le están entrando Muy fácil Tanto en A Como en B Al equipo de TSG Bueno Se ha quedado en el casillero Desde que está en CT No ha hecho ninguna ronda Y el equipo de Comando Elite Se siente súper a gusto Colocan a 3 hombres A 4 hombres En B 2 por conducto Lujuria se queda solo en medio Bin avanzando También Canarito Sale por conducto Eskela se encuentra con Bin Se la hace a Bin También sale Lujuria Se hace a Canarito Se queda ya La cosa en un 4 para 3 4 con la AWP A ver que puede hacer Se vuelan por todos lados Finalmente lo caza Lo caza Cazan a este Lo caza a Ale También cazan a Lujuria Lo cazan Ax Se quedan 2 para 2 2 para 3 4 sigue con la AWP Se mueven para B Ya lo está avisando Nax Está diciendo que van a entrar en B Que se lo huele Que se lo huele Que se lo huele 4 ya en el apoyo Al se queda ahí Ahí moviéndose Por si acaso Se van para A Tienen tiempo de sobra Bueno De Melvin Que se va a ganar 4 con la AWP No perdone Se hace a Melvin Se queda Drones 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 Tiene que plantar la bomba Vamos a ver que va a hacer Drones Drones Y se la suelta Y bueno 4 poniéndose 8-13 8-13 Buen AWP de 4 Ronda importante Les hacía falta Necesitaban hacer una ronda Necesitaban una Coger confianza Y a ver si pueden Pueden llevarse el Gat al agua Con este 8-12 Que iban ya Que no habían conseguido hacer Ninguna ronda De CT Acaban de conseguir la primera Y veremos si esto es un punto Inflexión en el partido O es simplemente una anécdota Bueno AWP de 4 Vamos a ver que puede hacer Ahora de nuevo Melvin Avanza Ven Avanza Avanza todos Si 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 Todos Todos Apuestan por medio El superador Lujuria Ahí también defendiéndose Como pueden A ver que pueden hacer Alex, Canadito y Bean Los 3 ahí Los 3 elegidos Nada Asomando un poquito Entre el humo Ahí escondidito Melvin finalmente se mueve Retrocede para conducto La bomba la recupera Lujuria Vamos a ir a estar atentos A SW Que se puede encontrar Con Canarito SW Se pega al muro A ver Alex también asomando Canarito y Alex asomando A ver si caza a alguien Buena de 4 Que si que caza a Esquelas Drones se lo pienso dos veces Antes de asomar SW Tiene que asomar ya Bean pegado a la pared También Alex Lo están esperando Lo están esperando Se encuentra con Bean Finalmente se lo encuentra Y se lo baja Se baja a 2 Buena SW No puede con Alex Que estaba escondido Y no lo sabía Melvin Sale de conducto Nadie debería hacer ya el apoyo Por algún lado Por conducto Debería de moverse Ahí no hace mucho Debería de meterse en conducto Por lo menos Y Lujuria tiene la bomba Tiene el tiempo Sí, Naxia lo está volviendo ya Y está decidiendo tirar para allá Alex tiene la clave Atentos a Melvin Alex tiene la clave Atentos a Melvin Alex buena de Alex Se la juegan Buena de 4 Con ese WP Que está siendo muy grande Y madre mía Ronda de 4 Se ha bajado a 3 8 a 14 Consiguen su segunda ronda Por parte de CT Los chicos de TSG Y esto pone el partido Bastante a favor de TSG Entre 4 y Alex Se han hecho la ronda 3 bajas de 4 Con la WP Y 2 bajas de Alex Con la M4 Y ahí ha sido la ronda Muy Rápida B Están viendo que Nales acaba de costar Entrar Y hace rápida B Vean se lo huele Y decide apoyar allí Se la juega Abre la procesión Lujuria Nax y B A ver que pueden hacer Buena de Nax Se va por 2 B se hace a drones B se hace a lujuria Se queda solo ese W con la rumba Que se ha bajado a 2 Se ha bajado a 3 Va a intentar plantar la bomba Llega Canarito y Cuato Un poquito tarde Pero llegando Lo va a pillar con las manos En la masa Finalmente le da tiempo De suelta Se la hace Madre mía Es un W inmenso Increíble La que está liando En el punto de B Es un W tiene aquí Se puede hacer El full pin Se lo hace increíble Que se cae el servidor Madre mía Impresionante Ronda de SW Madre mía Se ha caído el servidor SW Se ha bajado el sol Al equipo Yo me lo hizo Yo me lo como Entrando por B Y plantando la bomba Y haciéndose a los 5 9-14 Ronda número 24 Vean intenta sacar de quicio Al equipo rival Feliciándole por el primer root Debido a que están jugando Muy Pasivo Muy lento Muy tranquilo Muy pasivo Los chicos de comando elite Bueno Melvin Que bueno Su estilo de juego Y es totalmente respetado Bueno colocan Colocan TSG3 Avanzando Volve a Cruz A saco Se la hacen a Melvin Recuperan un AK-47 Bienvenida sea Se retrocede la posición Y hemos canalito Contra esquela Bueno canalito lleva las de perder Y lo sabe Y tiene que retroceder Lujuria con la bomba Tirando humo Pasando por en medio Cuatro llega tarde Porque ya se la han colado Pero avisa es el doble Y es mal Lo ha tocado Lo ha sacado 24 de vida Se mueve ya Álex aguantando No puede Se la hace lujuria Canalito se baja A drones Pero Lujuria se hace a canalito Los apoyos de Bin y Cuatro También llega Nats Por debajo Lanzando la bomba de Lujuria Buena de Bin Que se baja el sube doble Vamos a ver que puede hacer Acaba de caer Cuatro Vinta Se va a la esquela No puede Con Lujuria Se queda solo Nats Y se hace la ronda Se la hace Le da tiempo a coger el arma A desactivar la bomba Y a echarse un baile 9-15 Se pone 9-15 De momento ya tiene el empate De TSG Lo tiene en la mano Una ronda más Acabaría el partido Con dos mapas Para TSG Recordamos el de Nu Que lo ganó TSG El anterior mapa Lo ganó Comando Elite Y es la última ronda Para decidir el partido Aunque bueno Como ya nos comentó Vean El clasificado Los dos equipos Clasificados Para Para los Para los play-offs Para esa posición Tan esperada Por todos los equipos De todos los jugadores Son TSG Y en hate En este grupo C Y bueno 9-15 Lo tiene En la yema de los dedos El equipo de TSG Pasa a play-off Y el 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 darse a conocer Aún más Si cabe En esta edición De EPS El equipo de TSG Que nos está regalando Una gran noche Un partido muy equilibrado Yo la verdad Sinceramente no esperaba Que fuese tan emocionante Están entrando en A Madre mía SW y Melvin Limpiando el punto de la bomba Cuauhto se baja a Melvin Lanzando ya la bomba a Skella Cuauhto atrasado Nax muy bien Se baja a Skella Nax sigue haciendo de la suya Lujule SW y drone colocado Bin llega en el apoyo Ya son 3 para 3 Van a entrar en breve Nax entrando Nax avanzando Se encuentra con SW No puede Slash SW Y Wattu también avanzando Se encuentra con drone Bueno de Bin Se baja a SW No saber que va a hacer Lujuria Lujuria avanzando Se hace a Bin Wattu se hace a drone Uno para uno Uno para uno Vamos a ver Se tira Se tira por toda Tiene que defusar No sabe dónde está Hace 4 Está perdido Hace la mago Hace la mago Lo va a asomar Finalmente no Falla el tiro Porque le ha asomado Medio brazo Lo ha saludado con la mano Decide irse Y ronda para comando Elite 10-15 Y al final muero Y pierde el arma Lujuria 35 de vida Nos ponemos con 10-15 Ronda Número 26 De este partido De este tercer mapa Season Muy muy igualado Este partido Los dos equipos Dándolo todo Y vamos a ver Qué pasa Y vamos a ver Qué pasa 10-15 Ronda número 26 Los dos equipos Dándolo todo Alex con 29 Con 29 Baja nada más Y nada menos Pero el subdoble Con 30 También se unió a la fiesta Tirando los humos Pasando por el medio Haciendo la conga Apuestan por A La bomba la tiene Melvin Van a hacer 3-2 3-2 de nuevo 4 aguantando A través del humo Canalito y Alex también Llegan los apoyos Llegan los apoyos Llegan Bin Buena de esquela Y Melvin Limpiando el punto de A Se queda solo Alex Escondido No se han dado cuenta De que sigue ahí Escucha el pido De la bomba y chale Se hace Melvin Tiene que desfusar No se espera Buena de Lujuria Que se baja bien Se queda solo Alex Se queda solo Alex En la bomba Y ha decidido venderlo Vamos a ver Qué puede hacer Ahora va Pero llega tarde Se lo hace Lujuria Se queda solo Alex Alex contra 3 Vamos a ver Qué puede hacer S-W-W S-W-W también Por el lado Lujuria y esquela Acribillándolo a balazos Buena de Alex Que se hace a Lujuria Se encuentra con S-W-W Se baja también a S-W-W Tiene que desactivar la bomba Esquela sabe que tiene todo el tiempo Le tira la piña Salta, salta, salta Sin parar Se hace también a Esquela Pero no le da tiempo Y muy bien Aguantado por parte de Esquela El tiempo de bomba 11-15 11-15 Y Sol necesita una ronda Y el equipo de TSG Para ganar el partido Vemos como es todo el rato Matchball, matchball, matchball Que están fallando los jugadores de TSG Lleva ya dos rondas Fallando ese matchball Y la verdad es que estamos viendo Un partido muy igualado No esperábamos que fuese tanto Un partidazo de Alex Se está saliendo en este season Se está saliendo totalmente Igual que S-W Están haciendo un grandísimo partido Y nada El partido es súper emocionante 11-15 Necesita solo una ronda TSG Para irse a los playoffs Colocan a tres hombres El equipo de comando elite En B Y solo cumpliendo B Se lo hacen Tienen ya todo ganado Puede ser otra ronda Para comando elite Lujuria Shazanax Buena de Lujuria Lujuria acaba de caer a manos de Alex Era ronda eco Por parte del equipo de TSG Para ajustar ya las últimas rondas Tiene que colocar Está tardando mucho drone En plata la bomba Finalmente se decide Y la planta Y la está plantando Skelet y S-W Cubriendo la base CT Alex por en medio Llega por la perja Canarito Que va a tardar un siglo en llegar Llegando por base terrorista Cuatro todavía por base CT Se puede encontrar con S-W Cuatro y S-W Alex a su mano también La muerte más inminente Puede ser la de Cuatro La de S-W Bueno Canalito con drone también Drones retrasa la posición Acaba de caer Alex S-W Somos a otro Otro frag Ya lleva dos Y Canalito decide Guardar alma Y retroceder la posición Tiene un AK-47 Recordemos Ronda eco Por parte de TSG TSG solo necesita Hacer una ronda Comando elite Se ha puesto Serio Se ha puesto la fila Y le está remontando 12-15 12-15 Vemos como siguen Sumando ronda Los jugadores De comando elite Y no me extrañaría Nada Ver un Ver un overtime En ese tercer mapa Pues Tiene toda la pinta De seguir así Vamos a ir a overtime Yus nos puede ir trayendo El desayuno Si quiere Y Nada Skela Con la bomba Drone también Se ponen Apuestan por colocar Tres hombres en vez Se lo toman con mucha calma Comando elite Les está desquiciendo Un poco los nervios De esa TSG La calma Que se lo toman Skela con la bomba Empiezan a tirar los humos Los flashes Nax Bin se intuye Que pueden ir para A Y va a hacer el apoyo Por base Pues lo intuye muy mal Porque están tres jugadores Con C4 Esperando en B Es que ladrones Y Nax solo en B Melvin y Lujuria Están haciendo mucho ruido Es que ahora se puede encontrar Con Nax Nax está muy pegado A la pared Muy escondido Sabe que no se la va a jugar A ver Al que asomen Buenas De buena de Nax Que se hace a dos Puede hacerse a tercero Se hace Al tercero no puede Se lo hace Drones De base CT con el AWP Drones que sigue con la bomba Avanzando por base terrorista Melvin le está diciendo Que le supongo Imagino yo Que le estará diciendo Que el punto de A Está totalmente limpio El tiempo se le echa encima 4 se la cuenta Bin se la cuenta Alex se la cuenta Se da cuenta El equipo completo de TSG Se tiene que mover Y los van a pillar Con las manos en la masa Con las manos en la masa Tal y como asome Drones Pero finalmente no Le ha dado tiempo Porque 4 y Bin Han elegido la ruta larga Tiene que plantar Planta le da tiempo Está muy mal colocado Drones ahí Está muy vendido Melvin tampoco Que esté mucho menor Se hace a 4 Se hace también a Alex Buena de Melvin Acaba de caer Bin Acaba de caer Acaba de terminar el partido Acaba de caer Melvin Y Drones Ronda Para el equipo de TSG Comando Elite Se despide de esta EPS Con un paso Un pelín discreto Para lo que se esperaba De jugadores de la talla De Melvin Lujuria Y el resto de compañeros Muy buena EPS Esta parte de De Liga Por parte de TSG Donde quizás No se esperaba tanto Debido al cambio De jugador Tan inminente Que hubo al principio De temporada Pero al final Han sabido sacar Las castañas del fuego Sobreponerse a ese Cambio de roster Aclimatarse lo más rápido Posible Y acabar llevándose Los dos siguientes partidos Y bueno Ha sido un partido Súper emocionante Yo no me esperaba Que iba a estar tan igualado Ni por asomo Yo confiaba más en TSG Porque bueno Viendo Otras jornadas de ellos Desde que le dieron Aquella Tunda Por así decirlo En la primera En el primer partido En el primer partido De fase de grupo Después salieron Como leones Contra Dream Squad Y yo sabía que TSG Pues confiaba En jugadores Como Como Bing Y eso Pero al final Resultado Que las estrellas En realidad Han sido Ale O Canalito Y 4 con la WP No ha estado mal La verdad Pero bueno Sobre todo me quedaría Con Ale y Canalito Que han estado enormes Canalito en Nuke Ale En Mirar No lo ha hecho mal Y en Season Ha estado también Muy grande Y bueno El SW El SW Ha dado también La sorpresa Ha estado ahí A muy buen nivel Y bueno Comando Elite Que creo que Se ha ido Sumando 0 En su casillero 0 puntos Si Creo Creo que si No estoy muy seguro Pero creo que si Y Y lo que si Debemos informaros Es que el primer partido De El primer mapa Ha sido ganado Por TSG In Extremis Con una remontada Épica Contra Comando Elite Comando Elite Ha sido el que se ha llevado El segundo mapa Y este tercer y último mapa Que ha sido Season Ha conseguido llevarse El Gata al agua TSG Ante una Posible remontada Que estaba Dislumbrando Comando Elite Pero que al final No ha podido ser Y bueno Después ya de Dos horas Y 42 minutos De retransmisión Debido a parones Y de Diferentes molestias Que hemos tenido Durante el partido No nos queda Otra más que despedirnos Daros Dar las gracias Por estar ahí Dar las gracias a Empty A ti Morfeo Por estar con nosotros A todos vosotros Por vernos Nos despedimos De estos playoffs De esta fase de liga Vamos a pasar a los playoffs Que pronto serán anunciados Cuando comenzarán Así que Muchas gracias a todos vosotros Muchas gracias Empty Gracias Morfeo Muy buenas noches Gracias por vernos